Muy buenos días, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de la República de Guatemala le dan la bienvenida al evento Guatemala no se detiene, fortalecimiento de las cadenas regionales de valor para la reactivación económica y social. Les recordamos que este evento se llevará a cabo en español y se brindará interpretación al inglés. Para activar el servicio de interpretación, haga clic en el ícono del globo terráqueo ubicado en la barra inferior de la pantalla de Zoom. Para dar inicio al evento, le daremos la palabra al señor presidente de la República de Guatemala, Alejandro Yamatey Falla. Luego seguirá el ministro de Economía de Guatemala, Antonio Maluf Morales. Señor presidente, tiene la palabra. Quiero aprovechar la oportunidad para extender un cordial saludo al señor Mauricio Claver Carón, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, a los funcionarios del Gobierno de Guatemala que hoy participan en este evento, a los empresarios que han depositado su confianza en el país para expandirse en la región y a todos los que hicieron posible este espacio, que estoy seguro generará oportunidades para los guatemaltecos. Guatemala se ha posicionado como un actor clave en la región. En medio de una crisis provocada por la pandemia del COVID-19, hemos demostrado al mundo nuestra resiliencia y la determinación para impulsarnos como un destino atractivo para la inversión extranjera, con un promotor de sector de servicios y una industria diversificada. Somos la economía más grande de la región y, de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional, prevemos un crecimiento de un 4.5% para este 2021. Con base en esto, nuestra Administración ha trabajado para sentar las bases de diferentes estrategias que nos permiten adaptarnos a los cambios que están sufriendo las cadenas de valor a nivel mundial, ya que Guatemala es el destino ideal para que las empresas se reubiquen cerca de los mercados más importantes, por ejemplo, los Estados Unidos de América. Durante esta jornada conocerán casos de éxito de empresas de diversos sectores que han confiado en nuestro país desde hace muchos años y que han encontrado en Guatemala un aliado para el desarrollo de sus proyectos, pero sobre todo de su expansión. Ahora bien, a un año y medio del inicio de nuestra gestión, me es grato compartir algunos de los resultados y acciones que seguimos impulsando para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Estamos trabajando de manera conjunta con el organismo legislativo y el sector privado para dotar de los mecanismos que nos den la certeza jurídica a los inversionistas y hacer aún más atractivo a nuestro país en materia económica. Prueba de ello es la reciente aprobación de las reformas a la Ley de las Zonas Francas que permitirá dinamizar nuestro clima de negocios y robustecer el paquete de incentivos para las inversiones nuevas en nuestro país. En el mes de febrero, también firmamos el plan denominado Guatemala no se detiene, por el cual estamos realizando diferentes acciones que apoyan a que Guatemala sea un actor importante para los sectores productivos de las industrias farmacéuticas, los insumos médicos, los equipos electrónicos y los servicios BPO e ETO, así como el desarrollo de software. Tenemos grandes retos por delante y estamos apostando a la renovación de nuestra infraestructura para convertirnos en el hub logístico de América. Cabe resaltar el trabajo interinstitucional que realizan los ministerios de Relaciones Exteriores, Finanzas, Economía, el Programa Nacional de Competitividad al Sector Privado y la Cooperación Internacional, porque cada vez más los ojos del mundo están volviendo a ver a Guatemala como el motor de Centroamérica. Quiero terminar invitándolos a este país de oportunidades, en donde día a día trabajamos para que nuestro talento humano esté bien capacitado para enfrentar las tendencias del siglo XXI. Y así, aprovecho reafirmar mi compromiso como Presidente de la República de ser el principal aliado para que puedan invertir en Guatemala. Bienvenidos a Invertir en Guatemala. Adelante, señor ministro. Bueno, propio el vocativo de la maestra de ceremonias y las palabras que ha dicho el señor presidente, me sumo al agradecimiento del presidente del doctor Yamatella, la organización del BID y a todos los que permiten que hoy estemos compartiendo con ustedes. Aunado a lo que acaba de señalar el señor presidente hace unos momentos, quiero comentarles que en términos de atracción de inversión, Guatemala ofrece una serie de ventajas para los empresarios que desean expandir sus negocios utilizando las ventajas del near shoring. Nuestra posición geográfica nos brinda acceso directo a la costa pacífica y atlántica. Estamos a dos horas del principal centro logístico estadounidense. Contamos con la segunda mayor operación de carga marítima en Centroamérica. Conflicto comercial entre Estados Unidos y China ha ocasionado que más empresas volteen a ver a la región centroamericana como una alternativa para proteger sus cadenas de suministros. Además de ello, en Guatemala contamos con diversas ventajas competitivas como una administración pro inversión con estrategias claras, una macroeconomía estable inclusive en tiempos de crisis, una estructura competitiva a nivel regional para acceder a los mercados principales de Estados Unidos y México, talento humano joven con competencias para incursionar en el mercado laboral y la mayor capacidad instalada de producción de energía en la región. Actualmente implementamos el plan público-privado Guatemala no se detiene, que contiene la hoja de ruta para atracción de más inversión extranjera directa y el fomento a las exportaciones a través de dos estrategias principales. Primero, fortalecer los sectores en los que ya nos desempeñamos de manera destacada para convertirnos en jugadores de talla mundial, incrementando las exportaciones de estos sectores en un 50% más. Segundo, generar inversiones a través de las ventajas que ofrece el near-shoring a sectores más sofisticados con alto potencial de crecimiento en el país, como lo es la industria farmacéutica, aparatos médicos, aparatos electrónicos y BPO. En Guatemala estamos preparados para producir bienes con alto valor agregado y apoyándonos sobre ventajas competitivas que el país ya posee y sobre industrias adyacentes que ya existen. A través de nuestra oficina de inversión, PRONACOM, en conjunto con otras instituciones gubernamentales, estamos implementando una estrategia de prospección, soft landing y aftercare, que nos permite brindar a los empresarios atención personalizada en aspectos estratégicos, operacionales y administrativos, indispensables para establecerse en el país. Por eso nos hemos establecido metas ambiciosas de lograr 1.200 millones de nuevas inversiones y reinversiones, lo cual al día de hoy hemos logrado más de 450 millones, lo que representa más de 7.000 nuevos empleos para los guatemaltecos. Esto como parte del plan de recuperación económica que impulsamos, que incluye el ABC, basado en la atracción de inversión, búsqueda de nuevos mercados y crecimiento a las MIPIMES. Estamos seguros que este espacio será de gran provecho para generar nuevos negocios que beneficien a la población guatemalteca. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. Ahora le daremos la palabra al ministro de finanzas de Guatemala, Álvaro González Richi, para que nos brinde la ponencia Guatemala Economía Resiliente. Señor ministro, adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Doy las gracias primero al señor presidente de la República, Alejandro Yamate, quien creo que en su apertura ya nos dio una ruta muy clara de hacia dónde quiere ir el país, el ministro de Economía, Pronacom, también al presidente del BID, Mauricio Claver Carón, Carlos Melo, que también nos ha atendido de maravilla estando aquí en Guatemala, los diferentes panelistas. Realmente esta presentación uno quisiera tener más tiempo, pero vamos a respetar los 15 minutos, ya que hay muchísimas cosas que el país ha hecho del año pasado para acá. La primera, voy a ir pasando una presentación, voy a ir bastante rápido, como digo, es bastante información, pero el mayor interés es que si nosotros queremos atraer inversiones, realmente podamos expresar y demostrar cómo ha sido Guatemala, no sólo durante la pandemia, cómo nos hemos recuperado el buen desempeño que se ha tenido, los buenos indicadores macroeconómicos que cabalmente nos posicionan a nosotros como un centro de atracción de inversiones, diría yo por excelencia. En la primera, pues básicamente vemos nosotros que Guatemala ha sido una historia de éxito reciente en el manejo de la pandemia, tenemos bases sólidas para crecer y tenemos pues claramente que disminuir algunas de las grandes brechas de desigualdad y pobreza, para lo cual tenemos cuatro planes ambiciosos pero debidamente formulados. Para comenzar un poquito en la estructura de la presentación, vamos a hablar brevemente de cuál es la historia de la estabilidad económica del país, cómo Guatemala es un país resiliente y cuál es la transformación que nosotros estamos planteando para cabalmente la estrategia de atracción de inversiones. La primera gráfica que es bastante importante es hacer saber que Guatemala es la economía más grande de Centroamérica y ha tenido un desempeño creciente a través de los años. Aquí un tema importante también es que aunque Guatemala no se detiene ni se ha detenido, lo que estamos viendo nosotros ahora y lo vamos a ver en las siguientes gráficas es que ya salimos de ese comportamiento lineal que hemos tenido durante muchísimos años, lógicamente afectado por ejemplo la crisis del 2009, pero si quitamos esos grandes, tal vez esos grandes eventos que han pasado en diferentes años donde sí claramente nos hemos afectado, sí vemos nosotros que la economía ha tenido un crecimiento lineal, un crecimiento orgánico y lo que vamos a ver nosotros ahora desde el manejo de la pandemia y con las estrategias que se están implementando a través del plan nacional de gobierno, el plan de innovación y desarrollo, que ese se elaboró desde antes de asumir este gobierno, pues nos están llevando a ver comportamientos ya con cierto grado de exponencialidad, lo cual pues claramente nos pone a nosotros como la economía no sólo más grande, sino más agresiva en términos de crecimiento económico de la región. Aquí en la gráfica vemos pues claramente el tamaño de lo que tiene Guatemala en términos de producto interno bruto y vemos también nosotros por el otro lado cómo ha venido ha sido el crecimiento económico de la economía. Sólo para que tengan una idea, en julio, agosto del año pasado se nos ubicaba, estos pues eran números del Fondo Monetario Internacional, que íbamos a decrecer casi el 5 por ciento de la economía y al final del día sólo retrocedimos 1.5 por ciento, la contracción económica fue de menos 1.5 por ciento y esto pues de alguna forma si lo ponemos contra el 4.5 por ciento, estoy hablando de números no forzosamente internos, ya que son números del Fondo Monetario Internacional, nosotros creemos que el crecimiento puede ser aún mayor, pero vemos que retrocedimos poco y el crecimiento pues para el próximo año es bastante agresivo. parte de los de las fortalezas que tenemos macroeconómicamente vemos una inflación estable, tenemos alrededor del 4 por ciento los últimos años, ahora vemos una inflación acumulada del 5.28 por ciento, esto no aparece acá, pero es una inflación que claramente se obedece a la inflación que está teniendo Estados Unidos, que nosotros también estamos teniendo acá, eso lo vemos también por el precio del petróleo, lo vemos por el precio de los commodities, pero esta inflación nuevamente la tenemos debidamente controlada vía el Banco Central, vía Junta Monetaria y esperamos nosotros pues en el corto plazo empiece a retroceder a niveles del 4 por ciento, que repito es lo que hemos tenido nosotros como crecimiento promedio en los últimos años. La parte de reducción gradual en las tasas de interés pasivas y activas, ese es otro tema bastante importante, la tasa líder ha bajado a 1.75 por ciento, bajó 100 puntos bases, a raíz de la pandemia, eso nos ha permitido a nosotros que las tasas activas también sean reducidas, por lo cual las tasas de los préstamos han sido más bajas, se han hecho medidas también a través de la superintendencia de bancos, con los cuales hemos ayudado a los diferentes empresarios a que después y durante esta pandemia tengan condiciones temporales que les ha permitido manejar sus créditos, no entrar de alguna forma en deudas que pueda afectar su imagen crediticia, y esto pues nuevamente ha funcionado bastante bien, seguimos teniendo una banca sólida, una banca líquida, y lo vemos nosotros cabalmente en el comportamiento de los atrasos de la cartera que tenemos actualmente, que ha sido muy poco. Una moneda sólida, pues tenemos un tipo de cambio muy muy estable, diría desde el año 2000, y también es importante mencionar que la relación de deuda versus PIB de Guatemala subió de 27% que teníamos antes de la pandemia a 31.6%. Esto de verdad es un tema muy importante porque nos permitió también un déficit fiscal que apenas llegó el año pasado con la expansión que tuvimos en términos de adquisición de deuda para afrontar los programas de apoyo a las familias vulnerables a través del COVID, cerramos con 4.9% de déficit fiscal, para el siguiente, para el año 2021 tenemos proyectados 3.4%, pero creo que de la manera en la que se está comportando la recaudación podríamos cerrar inclusive al bajo del 3% para que regresemos nosotros a los niveles que siempre hemos manejado entre el 2.2% y el 2.5%, que son los déficits fiscales que también tenemos debidamente consensuados y platicados con el Fondo Monetario Internacional y con las diferentes calificadoras de crédito. Aquí vemos, hemos tenido pláticas con todas las calificadoras de crédito, nuestras calificaciones siguen siendo las mismas que antes de la pandemia, aparece en el tema EMUDIS, que aparece un negative outlook, eso lo discutimos ayer con ellos, creo que estamos claros del buen desempeño de Guatemala, pero nos comentan pues claramente que ahorita no están en proceso de revisión, pero sí les explicamos nosotros claramente hacia dónde vamos y el tema principal de ellos ha sido el manejo de la deuda y creo que con esto que estamos exponiendo nosotros ahorita pues somos bastante claros que somos el país menos endeudado en la región, tenemos tasas de interés muy buenas, estamos pensando nosotros en julio probablemente emitir otro eurobono que puede ir alrededor de los 1.200 millones de dólares y el año pasado, solo para hacer el comentario, hicimos este eurobono de 1.200 millones de dólares y tuvimos más de 8.000 millones de dólares de demanda, repito, a tasas muy compartidas de países, de países grandes de la región. Aquí vemos también en la siguiente diapositiva, aquí vemos nosotros en la siguiente diapositiva, el reflejo claro de la confianza que el gobierno y la buena relación con el sector privado nos ha generado en términos de la recaudación. La recaudación se ve ahorita a raíz del COVID-19, estábamos nosotros en menos 7.3%, que era un, diría, solo comparable con lo que pasó en el 2009, y vemos ahora nosotros un crecimiento hasta el 19.3% en términos de las metas. ¿Eso qué quiere decir? Que el sector privado está pagando sus impuestos, esto refleja que la economía está abierta, no podemos nosotros dejar de mencionar que hay sectores que tienen algún grado a un defecto post-COVID, como puede ser el sector turismo, en donde también estamos estructurando fondos de garantía para que el sector turismo pueda nuevamente apalancarse en buenas condiciones en el mercado bancario, pero sí lo que está haciendo ahora la superintendencia de administración tributaria, la SAT, es ser una instancia más de facilitación del pago de impuestos, más que una instancia que fuera hacia judicializar la recaudación. Esto nos ha tenido una muy buena imagen con el sector privado, hemos nosotros logrado pagos voluntarios sumamente importantes, y esto lo vemos nuevamente en cómo va la recaudación, que va en cifra récord absolutamente todos los meses, y esperamos que siga así para que terminemos nosotros probablemente sobrepasando la meta de recaudación que teníamos nosotros planeada originalmente. Hay algo importante también que tenemos que mencionar, que son las remesas familiares, seguimos rompiendo récord con el ingreso de remesas familiares, eso pues no es un logro de nuestro gobierno, no es un logro de los hermanos migrantes que están afuera de Guatemala, principalmente en Estados Unidos, porque esperamos llegar nosotros para fin del año arriba de los 13 mil millones de dólares, y eso es un dato que claramente refleja e incentiva y dinamiza la economía local. Aquí voy a mencionar muy rápidamente que la idea no es seguir fortaleciendo el ingreso de remesas, la idea es que los migrantes ya no salgan afuera del país, que tengan las oportunidades de quedarse en el país, evitar la migración, eso es parte de las estrategias que el señor presidente ha planteado en diferentes ocasiones, y para eso es donde necesitamos nosotros que venga la inversión. Si las personas tienen un empleo digno, si las personas tienen ingresos acá, no van a dejar a sus familias, se van a quedar en el país, esa migración se va a ver reducida, vamos a generar nosotros ese empleo formal que aquí necesitamos, ese empleo formal nos va a generar una mayor recaudación, una recaudación formal, una mayor cantidad de impuestos, y lógicamente con esos impuestos nosotros vamos a devolverlos en una gran parte al país para fortalecer los ejes de educación, los ejes de salud, los ejes de seguridad, y nuevamente pareceríamos nosotros hacer caminar esa rueda para que Guatemala siga siendo nuevamente la economía que nosotros necesitamos que sea. Tal vez algunos datos que son importantes de mencionar es que si hemos tenido algunos avances en indicadores sociales como el analfabetismo, vemos nosotros el comportamiento en 1980 al 2020, estamos en un 18.5%, la excepción escolar a nivel primario, la vemos también que se ha mantenido estable, pues 2019 vimos nosotros un pequeño crecimiento, y la desnutrición que tenemos que hacer mención que es uno de los grandes retos para los cuales hay planes muy específicos, la idea es salir de esa desnutrición que tenemos actualmente, lo estamos haciendo inclusive con cooperación de la banca multilateral, capacitación técnica, los cooperantes USAID que acaba de estar acá, y nuevamente tenemos rutas bastante claras de cómo empezar a combatir esto a través de poder fortalecer los programas sociales, la alimentación escolar, que pues es decir, la alimentación escolar el año pasado fue una cifra récord, con lo cual ha apoyado el gobierno y hemos logrado que a pesar de la pandemia se sigan recibiendo y otorgando cantidades imprecedentes en la alimentación a las personas y a los niños que van al colegio. Acá mientras tanto ha habido desarrollo en el acceso a servicios básicos, lo cual también juega un papel muy importante, hay 88.5% de acceso a la electricidad, 88.5% de los hogares tienen electricidad, esto también va amarrado con un plan de crecimiento que tiene el Ministerio de Energía y Minas, el acceso a agua potable es 80.4%, ahorita hemos de decir también que hay una instrucción del presidente en que la mayoría de los recursos que reciben la municipalidad de los consejos de desarrollo vayan orientados a agua y saneamiento, sabemos que si no hay agua potable, si no hay saneamiento, claramente la desnutrición va a ser difícil de poder abordar. A raíz de eso hay una estrategia muy fuerte de invertir los recursos que reciben los consejos de desarrollo en estas áreas principalmente, y bueno, acceso a teléfonos celulares, pues somos tal vez de los pocos países que tenemos más celulares que personas, y esto también es bueno porque ya son celulares inteligentes con los cuales nosotros podemos llegar a la población, podemos hacer que la gente tenga acceso, que pague los impuestos, tenemos la factura electrónica en línea, por ejemplo, de la SAT, y ya la contabilidad ahora personal se puede llevar en nuestro número telefónico, porque estamos conscientes que nosotros a través del acceso a la tecnología no solo vamos a lograr ampliar la base, sino que vamos a lograr tener un estado digital que es otra de las estrategias importantes y lógicamente fortalecer así la base de la recaudación. Acá tal vez solo para comentar brevemente qué se hizo en temas de poder abordar la pandemia y por qué Guatemala, pues es una historia de éxito regional en este sentido, uno fue las medidas preventivas que se tomaron, la parte del uso de la mascarilla, gel y el distanciamiento, bueno, fue claramente algo que comenzamos a hacer antes que muchos países, y eso se vio reflejado en que jamás se cerró totalmente la economía, hubieron estrategias muy importantes en temas de confinamientos temporales, en temas de distanciamiento, en temas de cerrar algunos, por ejemplo, en la industria de la comida, que era donde había una gran cantidad de contagios, esto nos permitió a nosotros nunca tener números sumamente drásticos en términos de contagios del COVID, se elaboraron alrededor de 10 programas sociales que sumaron alrededor también de 2 mil millones de dólares, 14 mil millones de quetzales, para poder apoyar a las familias que fueron vulneradas en el COVID, se hicieron transferencias de recursos en efectivo a través de plataformas electrónicas que son ejemplo también para otros países de la región, se dio apoyo en el sector de alimentos, se subsidió la energía eléctrica para ciertos sectores, y todo esto pues nuevamente nos permitió que el decrecimiento económico fuera muy poco, y también se fortaleció el sistema de salud, se hicieron 5 hospitales nuevos el año pasado, se echó a andar otro hospital que estaba sin el equipo adecuado, que también empezó a funcionar, y siempre tuvimos nosotros camas disponibles para los pacientes, se tuvo un excelente acercamiento con el sector privado en términos de donaciones, de apoyos, y eso pues nos permitió, y aún nos permite seguir teniendo una atención, diría buena, para las personas contagiadas del COVID. Aquí voy a acelerar un poco la presentación por temas de tiempo, pero vemos claramente que Guatemala solo decreció el 1.5% en relación a países, pues no voy a decir Venezuela, que se fue al 30%, pero vemos países de la región que estuvieron en niveles bastante altos y que no han logrado salir, en el caso de Guatemala, pues el decrecimiento fue bajo, fue mucho menos de lo que se esperaba, y eso nos ha permitido a nosotros una recuperación, diría exponencial, en términos de crecimiento económico y temas de recaudación. Acá también, gracias a la inversión en tecnología y la transformación estructural de la SAT, hemos recuperado la recaudación, sobrepasado las metas que teníamos fijadas nosotros para este año, y mucho de ello ha sido tema de tecnología, como vemos aquí en una parte de la diapositiva, donde tenemos el RTO en línea, el uso de la factura electrónica ha sido un parteaguas en este sentido, estamos ya, a partir de junio, cualquier empresa tiene que tener ya, y tiene que estar inscrita con la factura electrónica en línea, y eso va amarrado a un verificador, donde ya cualquier persona que acepte una factura puede entrar a la página de la SAT, desde su celular, desde su computadora, y validar que la factura que está recibiendo es una factura legítima, y también a través de la factura electrónica en línea, pues nos va a permitir nosotros hacer fiscalizaciones, módulos de gestión de riesgos muchísimo más eficientes que los que teníamos actualmente. Antes de hacer una auditoría nos podía tomar de una empresa grande un año, un año y medio, ahora la hacemos nosotros en 24 horas. Se ha logrado el fomento al pago voluntario, eso es nuevamente por la credibilidad del sector privado en la administración actual, las personas, las empresas, saben que lo que estamos haciendo es invirtiendo adecuadamente los recursos y los impuestos que pagan, o sea que ese pago voluntario se ha visto también exponencializado, y también el incremento a la percepción de riesgo es bastante importante porque a pesar que somos amigables, a pesar que tratamos de solucionar, también están claros que quien no quiera pagar sus impuestos ni cumplir la ley también va a ser de alguna forma denunciado. La carga tributaria, que es un tema importante, que es la parte del presupuesto que nosotros financiamos con deuda, que no podemos financiar con ingresos tributarios, también ya está reflejando un crecimiento de 10% en 2020 a probablemente entre 10.4 y 10.6 para el año 2021, lo cual también es bastante importante porque estamos ampliando la base de recaudación, repito, a través del acceso a la tecnología y eso nos ha permitido tener una tendencia creciente en el tema de la carga tributaria. Acá tal vez solo mencionar los cuatro planes para solucionar nuestros problemas estructurales de la siguiente década, lo que habla el ministro de Economía, lo que mencionó el presidente, es sumamente importante. Aquí no estamos pensando nosotros en cómo crecer este año o el próximo año, esto es una ruta que tenemos nosotros para los próximos 10 años, que la tenemos ya debidamente establecida, debidamente estructurada y parte importante de esa ruta nuevamente es que vengan los inversionistas a Guatemala, que aprovechen el tipo de país que somos, que estamos legislando para la que venga la inversión extranjera a través de zonas francas, a través de leyes de leasing, de leyes antitrámites, que van a facilitar que las empresas se puedan establecer en Guatemala. Tenemos una parte de un desarrollo económico y social sostenible. Voy a hablar brevemente de esto. Estos son temas puramente como la gran cruzada por la nutrición, que es un tema que ha liderado el presidente, cabalmente para reducir los índices de desnutrición, el sello blanco, que es algo que se está trabajando también. Eso nuevamente vaya caminando. Lo que es Guatemala no se detiene, que es algo que está liderando el Ministerio de Economía a través de que ya se identificaron alrededor de 20 productos que son en los cuales nos queremos enfocar, que van a generar más de 5 mil millones de dólares de nuevas exportaciones. Se está fortaleciendo el turismo, hay inversiones fuertes que se quieren hacer a través de infraestructura. Se habló un tema importantísimo, la inversión de capital humano. Nuevamente, BPOs y ITOs. Hay una demanda anual de empleos de casi 20 mil personas al año, pero para eso necesitan hablar inglés, necesitan saber programar. En algunos casos, eso se va a hacer ahora. El presidente ya ofreció un primer aporte de 100 millones de quetzales para empezar el programa de becas, que ya está casi terminado. Importantísimo también el tema de la transparencia y el combate contra la corrupción. No ha habido un gobierno que sea tan transparente como este gobierno. Tenemos en la página del Ministerio de Finanzas más de 10 portales de información pública en donde se puede consultar cualquier gasto, se pueden consultar fideicomisos, ONGs, préstamos externos. Todo esto se puede ver en un ambiente sumamente amigable. Toda la información está disponible. ¿A dónde va el último centavo? Los recursos públicos lo tenemos nosotros debidamente accesible para cualquier persona en portales, repito, que son públicos. Y la parte de sostenibilidad ambiental sabemos que es un eje importante. Estamos con temas de canje de deuda, de préstamos, dar acceso a los fondos verdes. Tenemos también los bonos de carbón. Hay un tema importantísimo también, concesiones forestales, que han funcionado bastante bien. Y también el Fondo Maya, que es un proyecto que se tiene y que ya se está trabajando, que va a desarrollar todo el área de Petén y vamos a explotar nosotros esa cultura maya que nos caracteriza a nosotros en Guatemala. Tal vez la siguiente, rápidamente, estos son los que tenemos acceso nosotros a través de los portales. Podemos entrar a gobiernos locales, tenemos datos abiertos, hay transparencia fiscal, hay un fortalecimiento muy importante al sector justicia. Ya tenemos cobertura del Ministerio Público en los 340 municipios del país. Eso jamás se había tenido. Y también en el presupuesto que se está elaborando para el año 2022, que ya estamos en el proceso, que va a ser un proceso de elaboración de un presupuesto abierto, totalmente transparente, van a participar todos los sectores. Pues claramente vamos a enfocarnos nosotros en esta agenda de desarrollo económico y social y también fortalecer el sector justicia, porque ahora si tenemos más presencia el sector justicia en todo el país, claramente va a necesitar un presupuesto, diría, más fortalecido. Yo por ahí me quedaría, me gustaría más tiempo, pero no quiero abusar de él. Así que muchas gracias por su atención y estamos a la orden. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, ahora es un honor darle la bienvenida al presidente del BID, Mauricio Claver Carone, para que nos brinde la ponencia oportunidades para impulsar la IED en Guatemala y la región mediante el fortalecimiento de las cadenas regionales de valor. Adelante, por favor. Buenos días. Quiero agradecer al gobierno de Guatemala por organizar este evento en la alianza con nosotros aquí en el Banco Interamericano de Desarrollo. Permíteme extender un agradecimiento muy especial al presidente Jean Matei por apoyar no solamente este evento, sino también las oportunidades de crecimiento y de desarrollo en Guatemala y en la región. Creo que hablo por muchos al decir que estoy decepcionado de no estar físicamente presente con ustedes en Guatemala, un país que no solamente es un tesoro mundial, sino un importantísimo actor de la región centroamericana y de toda América Latina y Caribe. Si bien la naturaleza virtual del evento que nos convoca hoy es una necesidad, también resulta pertinente para el tema que hoy vamos a considerar. La pandemia ha alterado significativamente la forma en que el mundo hace negocios y una de las dinámicas clave en curso es hacia otro tipo de conectividad y de proximidad. Las empresas internacionales buscan cada vez más que hacer que sus cadenas de valor regionales sean más resilientes a los shocks tanto naturales como geopolíticos y a la convulsión mundial ocasionada por el COVID-19 que ha agregado una urgencia histórica a esta ecuación. Como presidente del BID, el prestamista preferido desde hace mucho tiempo para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe, mi trabajo consiste en buscar y en alentar las áreas con potencial para el crecimiento socioeconómico sostenible de nuestra región. Y hoy veo una gran oportunidad, una enorme oportunidad para las Américas y para las empresas privadas que hacen negocio en nuestro hemisferio, a medida que se realinean las cadenas globales de valor, una oportunidad multigeneracional. La reconfiguración de las cadenas globales de valor, o lo que llamamos Nearshoring, que abarca tanto el aumento de la inversión extranjera directo como el desarrollo de nuevos proveedores más cercanos a los mercados finales, puede ayudar a convertir este difícil momento para el mundo en una gran oportunidad fundamental para América Latina y el Caribe, en la que el potencial, aún sin explotar de su fuerza laboral y de su economía, puede ser realizado. Como lo podrán atestiguar las empresas aquí hoy representadas, la seguridad, confiabilidad y flexibilidad de las cadenas regionales y globales de valor nunca han sido más importantes que ahora, que hoy. Y las propias cadenas globales de valor son cada vez más relevantes. Hoy representan aproximadamente la mitad del comercio mundial. A nivel macro, los países con mayor participación en las cadenas globales de valor son más productivos y son más prósperos. Estudios recientes muestran que un aumento del 10% en el nivel de participación en las cadenas globales de valor de un país conduce a un aumento promedio en la productividad laboral de casi el 2% y a un aumento del 14% en el PIB per cápita. A nivel micro, las empresas que importan y a su vez exportan dentro de una cadena global de valor son notablemente más productivas. De hecho, los son hasta un 76% más que las empresas que no comercian internacionalmente. Ahora, consideremos las últimas tendencias que afectan a estas cadenas. Una encuesta de Gartner en el 2020 informó que más de un tercio de las 260 empresas líderes mundiales encuestadas ya habían reubicado sus actividades de abastecimiento y producción a países más cercanos y a mercados finales más cercanos de bienes y servicios o planeaban hacerlo en los próximos dos o tres años. Una gran oportunidad. En el mes de febrero, el presidente Biden de los Estados Unidos lanzó una revisión integral de las cadenas de suministro aquí en los Estados Unidos y ordenó a las agencias gubernamentales del país que identificaran formas de protegerlas contra riesgos y debilidades. Y en cumplimiento de este mandato, hace exactamente una semana, la Casa Blanca publicó el reporte que se llama Construyendo cadenas de suministro resilientes, revitalizando la manufactura americana y fomentando un crecimiento amplio. Leando. Sin embargo, nuestra región se encuentra rezagada en su participación en estas cadenas globales de valor. Mientras que el porcentaje del valor agregado extranjero en las exportaciones de un país promedio de América Latina y del Caribe fue de 18%, en Asia fue del 33% y en la Unión Europea el 43%. Esto tenemos que verlo como una oportunidad. Y ahora, hoy, es el momento de cambiar estas cifras. Estudios del BIR muestran que existen oportunidades concretas y considerables para los países de América Latina y del Caribe, particularmente cuando se trata de abastecer al mercado estadounidense. Estimamos que si la región pudiera captar tan solo el 10%, solamente el 10% de las importaciones estadounidenses de sus 10 principales destinos de origen fuera del hemisferio occidental de productos que ya nuestros países están exportando o sea, Estados Unidos, Europa, que ya lo están exportando. Así que 10% de lo que ya se está exportando, la región podría aumentar sus exportaciones totales de bienes en más de un 70 mil millones de dólares anuales. Un aumento de 70 mil millones de dólares anuales en exportaciones. Increíble. Es un potencial transformador de esta agenda. Enorme para la región en general y en particular para Guatemala. Además, Guatemala cuenta con un conjunto de ventajas competitivas para capitalizar esta oportunidad. Por ejemplo, una ubicación geográfica estratégica con un potencial para funcionar como un hub logístico regional. Tiene tratados de libre comercio con potencial de alcanzar hasta 1.500 millones de consumidores. Tiene una reconocida estabilidad macroeconómica y un bono demográfico muy importante. Dentro de los estudios que hemos hecho para Guatemala en particular, hemos identificado oportunidades en una gran cantidad de sectores que van de los sectores tradicionales como el vestuario y textiles, alimentos y bebidas, incluyendo los productos acuícolas y de la agroindustria, hasta los servicios basados en conocimiento. A esto se suman otros sectores nuevos, cosméticos, farmacéuticos, productos de madera, implementos médicos, entre otros. Si, por ejemplo, Guatemala pudiera captar, como mencioné anteriormente, solo el 10% de las importaciones que Estados Unidos actualmente realiza desde fuera de las Américas, en productos para los cuales ya Guatemala hoy exporta a los Estados Unidos, lo que llamamos Quick Wins, fácil, Quick Wins, ganancias tempranas, las exportaciones del país se incrementarían en unos 2.5 mil millones de dólares anuales. 2.5 mil millones de dólares anuales, el equivalente a más del 100% de las exportaciones del país en el 2019. Por supuesto, estos resultados no se van a materializar simplemente porque existe una oportunidad. Hay que trabajarlo. Y para que eso suceda, estamos alentando y ayudando a nuestros países miembros, los prestatarios, a trabajar en una estrategia con lo que llamamos los tres IES, inversión, infraestructura e integración. Los países deben implementar estrategias agresivas para promover las exportaciones y atraer inversiones en Nearshorn. Este es un rubro en el que Guatemala ha estado muy activo. Simplemente durante el mes de mayo, el gobierno de Guatemala confirmó el inicio de 11 proyectos de inversión y de reinversión que representan más de 106 millones de dólares y que generarán aproximadamente 5 mil nuevos empleos. Estos esfuerzos se enmarcan dentro de la estrategia del gobierno de Guatemala, se llama Guatemala no se detiene, y que busca fortalecer los sectores en los que Guatemala ya se desempeña de una manera destacada y a su vez generar inversiones en sectores de mayor valor añadido, aprovechando la proximidad del país a los mercados más importantes a nivel mundial. El año pasado, Guatemala fue noticia cuando la empresa Nestle inauguró su mayor centro de distribución en Centroamérica para importar y exportar sus productos al norte y al sur del continente americano. Y el año anterior, la ciudad de Guatemala fue premiada por la publicación internacional FDI Intelligence como la mejor ciudad para hacer negocios de acuerdo con la rentabilidad en su ranking bien anual Ciudades Americanas del Futuro. Otras empresas multinacionales que han llegado a Guatemala van desde Capgemini, Atela Performance, The Abbott Laboratories, Bayer, y escucharemos de estas y de otras empresas de primer nivel en los próximos paneles a continuación. Respecto a la segunda I, la de infraestructura, nuestros países deben desarrollar una infraestructura sostenible que reduzca el tiempo y los costos y que aumente la competitividad del comercio, y eso incluye carreteras, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Los estudios del BID indican que una reducción del 10% en los costos de fletes internacionales de América Latina y el Caribe aumentaría los valores de las exportaciones por lo menos en un 30%. Un gran averaje. Y finalmente, la región también tiene que impulsar la integración, la tercera I de la que hablábamos. Hoy América Latina y el Caribe son las regiones menos integradas del mundo. Solo el 14% de su comercio se realiza intrarregionalmente en comparación con el 65% en Europa y el 47% en Asia Oriental. La modernización y la armonización de los complejos redes de más de 40 acuerdos comerciales intrahemisféricos podrían generar un aumento anual en el BID cercano al 12% del comercio intrarregional. Pero para progresar en estas tres IES, los países no están solos. El BID los está apoyando para realizar las inversiones económicas y estructurales necesarias para conectar los puntos. Y como el gobierno de Guatemala y nosotros mismos hemos estado ansiosos por demostrar, las empresas interesadas en asegurar su cadena de suministro, encontrar nuevos mercados e invertir en el futuro de una región rica, diversa y talentosa, tampoco están solos. Aquí estamos para acompañarlos. En el BID hemos diseñado una caja de herramientas de instrumentos financieros y de instrumentos técnicos disponibles, tanto para nuestros países miembros prestatarios como para las empresas que deseen invertir o reinvertir en Guatemala o el resto de la región. Entre estos, tenemos los préstamos y las garantías para financiar proyectos que apoyen la promoción de inversiones, la infraestructura comercial, la conectividad y la competitividad y la integración regional. Además, nuestros préstamos basados en políticas también pueden ayudar a mejorar el clima de inversión al permitir la modernización de sectores claves y de promover la transparencia. Pero también estamos ayudando activamente a los países a financiar micro, pequeñas y medianas empresas que constituyen la columna vertebral de la economía de nuestra región y son los actores críticos en el desarrollo de las cadenas de valor. Nuestro brazo es el sector privado, BID Invest, ofrece préstamos para apoyar a empresas en toda región. Las ofertas incluyen financiamiento comercial y de cadena de suministro, financiamiento combinado y mejoras crediticias parciales o garantías de riesgo compartido. Nuestro mecanismo de diálogo público-privado, como el diálogo empresarial de las Américas y las plataformas de negocio en línea, como lo que son Connect Americas, están forjando valiosas alianzas y ampliando las fronteras del comercio internacional y regional. Fabricio Operti, nuestro gerente del sector de integración y comercio, le va a compartir más sobre estas posibilidades en unos momentos. Pero trabajar con el sector privado y movilizarlo está adquiriendo un papel histórico, cada vez más destacado como nunca antes aquí en el BID. Debido a que el sector privado tiene mucho que ofrecer y mucho que ganar apoyando la recuperación y el crecimiento de la región, también nosotros convocamos recientemente una histórica mesa redonda de socios en el sector privado sobre el futuro de América Latina y el Caribe. Fue un evento pionero que reunió a 40 ejecutivos corporativos globales que se comprometieron a trabajar con nosotros en tres áreas que son críticas en la actualidad y que son críticas para el mediano plazo. Una, fortalecer las cadenas de valores regionales. Dos, acelerar la digitalización. Y tres, empoderar a las mujeres. Este compromiso histórico con el sector privado es un símbolo de la nueva dedicación que tenemos al bienestar de nuestra región aquí del BID. Y queremos que las empresas aquí presentes también, todas ustedes se unan a nosotros en este esfuerzo. Y queremos que vengan a Guatemala, virtual, físicamente, que vengan a Guatemala a hacer negocios, a invertir, a generar empleos. Van a tener una buena experiencia. Antes de terminar, quiero mencionar un aspecto cada vez más importante en el escenario internacional, la sostenibilidad ambiental. El cambio climático no solamente es una preocupación fundamental para las personas, los gobiernos y para el BID, sino también para las empresas multinacionales que cada vez están más decididas a cumplir con estas responsabilidades ambientales y sociales. No debemos pasar por alto el hecho de que acercar las cadenas de valor a casa y fortalecer ese comercio regional a menudo significa reducir nuestra huella de carbono. Cortos plazos, cortos transportes. Tampoco debemos pasar por alto que invertir una región particularmente afectada por la pandemia también va a cambiar vidas, va a construir comunidades, va a crear el legado ético, sostenible, inclusivo, del que todo accionista pudiera estar orgulloso. Aquí, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos la intención de ser un socio más fuerte que nunca para Guatemala, para Centroamérica, para la región en general y para el sector privado internacional, para hacer de este momento una oportunidad para ampliar el comercio en todo el hemisferio, en Guatemala y retomar la senda del crecimiento sostenible. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras, señor Claver Carone. Ahora pasaremos a nuestra primera sesión, en la cual se destacarán casos de éxito de inversión por parte de empresas provenientes de sectores en los que Guatemala se ha destacado y que utilizan al país como plataforma exportadora y para insertarse en las cadenas regionales de valor. La sesión será moderada por el señor Rolando País, Comisionado Presidencial de Competitividad e Inversión, Programa Nacional de Competitividad. Señor Comisionado, le doy la palabra. Buenos días a todos, muchísimas gracias, muchísimas gracias al BID por el apoyo en armar este evento y muchísimas gracias a los panelistas que nos acompañan. La verdad es que el gobierno de Guatemala está haciendo un esfuerzo importante en posicionarnos como un centro muy atractivo para las empresas que busquen hacer Near Shoring y vender a Estados Unidos. Desde ese contexto, tengo el gusto de que me acompañen cuatro empresarios internacionales que ya han confiado en nuestro país y que nos pueden ser los mejores buceros de las oportunidades que existen y los retos que debemos de afrontar en Guatemala para volvernos un mucho mejor destino de inversión. Y la verdad es que para mí es un gusto que nos acompañe Manuel Martos, director general de Nextil Group. Manuel, tal vez ya entrando al foro, las empresas multinacionales comienzan a replantearse dónde ubicar sus cadenas de suministro a raíz de la problemática comercial entre Estados Unidos y China y que esto se ve aumentado por las interrupciones ocasionadas por el COVID-19. En este marco, Guatemala ofrece un conjunto de oportunidades y ventajas competitivas para convertirse en un destino atractivo para inversiones en sectores como el tuyo, el de vestuario y textiles. Por favor, Manuel, cuéntanos un poco sobre tu experiencia, la de Nextil en la toma de la decisión final de invertir en nuestro país. Cuáles han sido algunas de las principales reconfiguraciones de las cadenas de valor en la industria textil y qué ventajas consideras tú que la empresa va a tener una vez que ya esté instalada en Guatemala frente a la creciente competencia dada por toda esta reconfiguración mundial. Buenos días, Manuel, un gusto. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a la organización por la invitación. Bueno, a ver, la estrategia de Nextil siempre ha sido huir de Asia. Es decir, nuestra estrategia desde el principio ha sido de proximidad. Nuestra zona de trabajo es Europa y América. Europa incluyendo también la parte mediterránea de África. Y eso nos lleva a que hemos estado siempre y seguimos compitiendo con productos de valor añadido. Es decir, sí que estamos en el sector textil, pero tenemos una parte importante de producto médico y tenemos una parte importante de productos de muy alto valor añadido. Somos un referente en Estados Unidos, somos un referente en Europa y realmente lo que hemos encontrado en Guatemala ha sido, primero, una atención, diría que espectacular. O sea, hemos visitado muchos países antes de llegar a esta elección. Y el apoyo de la embajada de Guatemala en España, el apoyo de la tantillería y el apoyo, sobre todo, de lo que es el Ministerio de Economía y PRONACOM ha sido muy diferenciado del resto de los países de la zona. A nivel técnico, básicamente lo que estábamos buscando era un país que nos permitiera exportar fácilmente tanto al Pacífico como al Atlántico. Y yo creo que Guatemala no solo tiene acceso y muy bueno a los dos océanos, sino que además la distancia entre los dos océanos no es excesivamente grande, lo que permite posicionar al centro productivo estratégicamente dentro del país y tener muy cerca cualquiera de los dos océanos. Mantenimiento de la certificación Euro 1 para textiles era muy importante. Muchas empresas europeas y cada vez más que están tendiendo a exigir el certificado de origen y por supuesto el certificado de origen Jan Forward estadounidense, que es un máster para nosotros. Es decir, Guatemala tiene todo eso. Además de eso, nos preocupaba la estabilidad del país, como los señores ministros han dicho y nosotros lo corroboramos, es un país muy estable, un país que prácticamente crece todos los años, que hay un apoyo claro a la inversión, puedo decirlo por experiencia propia, de las inversiones que nosotros hacemos y cada año hacemos una gran inversión, con diferencia es el país que más nos ha apoyado en esa inversión, y luego hay una clara política legislativa hacia el apoyo, bien sea la renovación del 2989, las francas, etcétera, etcétera. Hay toda una batería de políticas que consideramos muy, muy interesantes. Y por último, que no menos importante, es la tradición textil del país. Nosotros no tenemos que empezar de cero, ya partimos de un país con mucha experiencia, con gran formación, tanto técnica, con cuadros y con personal, que nos permite hacer una entrada sencilla en el mercado, aunque evidentemente tenemos que adaptarla a nuestras necesidades. respecto al cambio de las cadenas de suministro, a ver, desde hace cinco años existe una tendencia al regreso de la producción de proximidad, que se ha visto potenciada por la polarización occidente-china. Más que Trump-China o Estados Unidos-China, realmente hay otras muchas acciones de Europa, de América, en todos sus países, hacia separar los dos mercados. Ha habido una competencia que se puede considerar desleal de muchos países asiáticos y dentro de lo que se vea sostenibilidad, sobre todo la sostenibilidad social, tan importante como la sostenibilidad ambiental, cada vez las empresas y las marcas quieren defenderla y lo que trae es que quieran huir de esos marcos de competencia desleal. Luego hay un cambio de paradigma impulsado por el fast fashion, en este caso desde Europa, que es las cadenas lean, las cadenas reducidas, es decir, cada vez más se exige una reducción de los tiempos de entrega. Eso tiene dos efectos. Uno, dinero, no hay dinero rondando de la marca por el mundo, y otro, un ajuste a la demanda mucho más sencillo y una reducción de los stocks. Al final también es dinero. Y por último, yo creo que la puntilla la ha dado el COVID, pero yo creo que ha sido una aceleración de eventos que iban a pasar más pronto que tarde, que es primero, en la primera ola del COVID, hubo una ruptura completa de las cadenas de suministro desde Asia y actualmente la fiabilidad de esas cadenas de suministro, sobre todo vía marítima, que es la más importante, está muy cuestionada. No solo se ha duplicado el coste del transporte marítimo, sino que además no se puede asegurar y no se puede disponer de todo el transporte marítimo que se necesita. Para empresas como la nuestra, que hemos siempre apostado por la proximidad a todo el mercado americano y a todo el mercado europeo, eso no es que sean buenas noticias, pero malas no son. Y por último decir que, bueno, después de todo esto, nuestra ventaja es, primero, que ofrecemos, y con nuestra implantación en Guatemala, ofrecemos a las grandes marcas mundiales una diversificación geográfica en una zona clave, que es Guatemala, proximidad, lo que implica fiabilidad, y por último, menores plazos de entrega. Todo manteniendo la calidad que se emplea. Y eso es un poco por qué estamos hablando. Muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias por confiar en Guatemala. Yo creo que el sector del vestuario textil es pionero y líder en exportaciones, pero uno de los sectores que está creciendo también muchísimo dentro del nivel global y guatemalteco en específico es el sector de alimentos y bebidas, y tengo el gusto que nos acompañe Patricio Astolfi, director general de Nestlé en Guatemala. Patricio Astolfi tiene una trayectoria de más de 80 años que reafirman que el mercado guatemalteco centroamericano y la proximidad que mencionaba Manuel a mercados importantes como el americano es muy interesante. En este trayecto, Nestlé ha encontrado diferentes oportunidades y ventajas que lo ha llevado a convertirse constantemente en un reinversor en Guatemala a tal punto que ha comprado inclusive marcas guatemaltecas como lo es Maler. Tal vez quisiera, Patricio, que nos contaras un poco sobre esta exitosa trayectoria de Nestlé en nuestro país y qué los motiva a finalmente escoger a Guatemala como su centro de distribución regional. Creo que es una inversión importantísima que nos posiciona como un país que si Nestlé cree que se pueden hacer este tipo de negocios desde acá, sin duda otras compañías también lo harán. Bienvenido, Patricio. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Sí, totalmente. Y bueno, como tú sabes, Nestlé es la compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo. Estamos presentes en 189 países con 328 mil empleados que están comprometidos con un propósito que es mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable. Nosotros trabajamos para desarrollar todo el potencial de la alimentación ofreciendo un catálogo de productos y servicios para las personas, las familias y también sus mascotas. Y bueno, toda esta estrategia está impulsada por su estrategia de nutrición, salud y bienestar. Como bien comentabas, Nestlé está presente en Guatemala desde hace 80 años. O sea, mira si creemos en Guatemala. Guatemala es un país muy importante para Nestlé en la región. Hemos logrado desarrollar un negocio para Nestlé con grandes ventas que ha generado una prometedora cantidad de empleos directos e indirectos. Y de alguna forma entendemos que invertir en Guatemala significa creer en su gente, creer en su gobierno y en su justicia. Y estamos creyendo que sí, que vale la pena y que es un gran país para tenerle fe. Actualmente la compañía en Guatemala tiene más de 1.600 colaboradores y trabaja con más de 700 proveedores de materias primas, empaques y materiales indirectos. Y para poner un poco el contexto, la historia de Nestlé en Guatemala tiene varios eventos importantes, que tú mencionaste algunos. El primero, que hace 50 años, 50 años, este año se cumplen 50 años, de la inauguración de la fábrica de Antigua en Guatemala, que hoy es un modelo para el grupo a nivel mundial y una de las principales fuentes de empleo para todas las comunidades de Zacatepec. Como mencionaste, también estuvo hace 10 años la adquisición de Mahler, que fue un proceso que se inició hace prácticamente 10 años y una experiencia sumamente enriquecedora para la empresa. Hoy Nestlé tiene dos plantas en las que se fabrican productos para el mercado local y de donde se exporta a más de 12 países, incluyendo regiones de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. En el 2020, y íntegramente construido durante la pandemia, Nestlé construyó el centro de distribución de la región más grande. Entonces, de alguna forma, este centro de distribución que lo hicimos en medio de la pandemia, con una inversión de más de 11 millones de dólares, se llevó a cabo completamente en la ciudad de Bárcenas, en Villanueva. Y como mencionaba, es el más grande de Centroamérica y conecta puntos claves, puertos, aduanas y principalmente para nosotros estar cerca de muchos de nuestros clientes. Y de alguna forma, queremos convertirnos en un polo de exportaciones de productos culinarios para religión, así como otros países de Estados Unidos, México, Brasil. La pandemia para nosotros nunca fue una excusa para dejar de hacerlo planificado y no fue un obstáculo tampoco para la empresa, sino un problema más en la cual nunca cuestionamos las inversiones y nunca tratamos de modificarlas. En nuestra inauguración teníamos un dicho, ¿no? Que decía, el corazón de Guatemala no se detiene. ¿Y por qué decíamos eso? Porque estamos inspirados en el valor y dedicación de los guatemaltecos para seguir adelante. Pese a las circunstancias decidimos mantener nuestros esfuerzos y nos comprometimos a finalizarlo. Con el apoyo de muchas personas y la visión que el corazón del país no se detendría, este gran centro de distribución se convierte en el corazón de las operaciones de Nestlé en el país, permitiendo que muchos de nuestros productos puedan llegar a Guatemala y a todos los rincones de nuestra región. Entonces, te diría que fue un gran hito que cumplimos el año pasado, pero bueno, acá no nos detuvimos y volviendo un poco a la pregunta de las retos y cuáles son nuestras futuras inversiones, hay una que nos llega mucho al corazón, que es la construcción de las nuevas oficinas centrales. Con una inversión de más de 6 millones de dólares estamos trabajando en las oficinas más modernas de Nestlé en la región, que promueven un balance de vida, un ambiente de trabajo saludable, ya que contarán con, por ejemplo, gimnasio, caminamientos verdes, una cafetería, tienda de empleados y otros servicios para que las personas que trabajan en Nestlé, Guatemala y Marel se sientan en su casa. Asimismo, como te comentaba, estamos con la celebración de los 50 años de la fábrica antigua en Nestlé. Esta importante fábrica, además de ser un motor de exportaciones para la región, ha acompañado a Antigua generando empleos y beneficios para sus adultantes. Para que tengan una idea, en los últimos tres años hemos invertido más de 20 millones de dólares y para los próximos dos años planeamos invertir otros 20 millones de dólares más en la modernización y la eficiencia de la fábrica. Pero esto no termina aquí. Este aniversario va a tener como buena noticia que llegamos a una producción de 50.000 toneladas de sopas y crema deshidratada, lo cual representa un hito muy importante en la historia de la fábrica. Y para que tengan en cuenta esta fábrica, volviendo a todos los puntos como Guatemala puede ser un pueblo exportador, esta fábrica, el 94% de toda su producción es importado de la ciudad colonial al resto de América. 62% a Centroamérica, 14% a Estados Unidos, 12% a México, 3% al Caribe y 3% al Cono Sur hasta Chile. Bueno, con esta cobertura la fábrica de Nezclantigua se convierte en el motor de exportación más importante para Guatemala en la categoría de culinarios deshidratados. Entonces, dentro de Antigua y dentro de al lado vecino de la fábrica estamos con otro proyecto muy interesante para los años que se vienen, que es el Centro Cultural de Nezclé en Antigua, Guatemala. Y con una inversión de más de 2 millones de dólares, esta es una propuesta de valor disruptiva que contará con un centro de capacitación, canchas para hacer deporte, museo de las marcas más icónicas de Maler y de Nezclé, pero es un aporte de Nezclé a la comunidad y a la sociedad guatemalteca donde se pueden enterar no solo pasar buenos momentos pero si no enterarse y aprender mucho más de lo que es la nutrición y la alimentación. Así que es un legado a la comunidad y nuestro compromiso de Nezclé con el Bincentenario de la Independencia de Guatemala. Entonces, esta conmemoración del aniversario de los 50 años de la fábrica en octubre también se inaugurará este centro cultural. Asimismo, en la otra fábrica, en la fábrica de Zona 12, tenemos planeado una inversión de 5 millones de dólares este año en la modernización de las plantas y crear nuevas líneas para nuevos productos como las avenas que lanzamos con la marca Natural Heart o empaques de Nescafé y Coffee Mate. Pero bueno, acá y ya terminando, les diría que hay otro gran proyecto que estamos realizando con el liderazgo de Centrarse, participamos en la Alianza por los Jóvenes Guatemaltecos, porque Guatemala, aparte de todo lo que mencionaron, tiene un potencial humano y un bono demográfico que es increíble. Y nuestra compañía reconoce la importancia de las nuevas generaciones en la economía y el desarrollo social del país en medio utilizando por medio de alianzas público-privadas. Así que estamos fomentando la empleabilidad y el emprendimiento juvenil en Guatemala y actualmente concentrarse, contamos con 35 aliados en el sector público-privado, academia, entre otros. Y es de mencionar que acá estamos en medio de lo que se llama el innovatón y creo que eso es muy importante para la gente que viene a invertir en Guatemala, que es el primer proyecto de la Alianza por los Jóvenes hecho por Nestlé, que es un concurso digital cuyo propósito es crear un movimiento positivo que busca impulsar la empleabilidad juvenil y el emprendimiento. pero quizás lo más relevante de por qué Guatemala es que tuvimos la participación de 630 jóvenes con sus propuestas en los distintos departamentos. Así como ven, hay un gran potencial de jóvenes emprendedores que quieren cambiar la realidad del país. Y bueno, todo esto en un marco de sostenibilidad que Nestlé ya lo ha incorporado hace años en su modelo del negocio, en el respeto del medio ambiente como una premisa fundamental e inolvidible para mantener una operación. Y bueno, ya para terminar y como conclusión, Nestlé, en este 2020 y 2021 estamos ejecutando inversiones de más de 30 millones de dólares, reafirmamos nuestro compromiso con Guatemala, estamos comprometidos a continuar el desarrollo con un trabajo arduo para que todas nuestras redes de producción y distribución y almacenaje se desarrollen y seguiremos dando pasos firmes para construir con nuestras acciones de manera estratégica un estilo de vida más saludable para las personas, las familias guatemaltecas y contribuir al desarrollo de comunidades más prósperas, autosuficientes, contribuyendo al uso responsable de los recursos que tiene el planeta. Así que con esto les agradezco la oportunidad de participar en este evento. Muchísimas gracias, Patricio. Yo creo que es obvia la pasión que tienes por nuestro país y eso creo que me sirve de un muy buen conector para empezar a hablar con Susana Rosales, gerente de logística y suministros de cervecería Amber. Susana, ustedes tienen ya una inmersión en el mercado guatemalteco que cumplirá 18 años pronto. Están trabajando en todos estos temas que mencionaba Patricio de responsabilidad social empresarial, proyectos estratégicos industriales con la gente de CBC y PepsiCo y en el 2020 ya iniciaron también un proyecto de expansión de esa moderna planta que tienen en el oriente de nuestro país. Yo te quisiera preguntar ¿qué ventajas has visto en Guatemala para confiar esa nueva reinversión tan importante que se realice en Guatemala? También ¿cuáles serían las principales razones que se decidieron originalmente a instalarse en nuestro país sabiendo que iba a ser un camino duro pero que creo que ustedes lo han solventado con muchísima dignidad y profesionalidad y entonces creo que también se han convertido en unos líderes exportadores de la región. Cuéntanos un poquito Susana, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues miren, para quienes no nos conocen nosotros somos parte del grupo ABI, la cervecera más grande del mundo en Guatemala como bien dices nos establecimos hace casi 18 años este año es nuestro número 18 y la verdad que sí fue un tema complicado pero venimos a dinamizar el mercado de la cerveza en Guatemala. Nuestra marca local es Brava pero tenemos más de 15 marcas mundiales que ahora están en Guatemala Guatemala era un mercado muy pequeño que ha logrado crecer y hoy día tenemos marcas como Corona Estelar Toa Budweiser modelo especial y como tú dices pues nos establecimos acá ¿por qué razones? Nosotros creemos que Guatemala es el corazón de América estamos en un punto geográfico estratégico súper privilegiado tenemos accesos para exportar por el Pacífico y por el Atlántico y nuestra cervecería pues está incluso localizada en un punto medio del país que hace fácil el tema de exportación hacia cualquiera de las vías que necesitemos incluso vía terrestre para México y vía terrestre para Honduras y El Salvador que son países a los cuales también nosotros podemos suministrar y no podemos dejar por un lado son mercados de rápido acceso y yo creo que un punto muy importante resaltar y una cosa que me apasiona mucho de Guatemala es que tenemos la aduana más moderna de la región y esa es una cosa creo que no podemos obviar y tal vez a veces no se resalta tanto pero en temas de aduanas nosotros tenemos una aduana súper moderna es una aduana sin papeles y que constantemente está buscando cómo facilitar el comercio y eso ha hecho que nuestras exportaciones e importaciones sean muy fáciles de hacer la cercanía que hemos tenido con todas las instituciones gubernamentales y ahí no puedo dejar de mencionar a PRONACOM a la superintendencia de aduanas al ministerio de economía incluso actores como AGEXPORT que también ayudan a que seamos más competitivos para mí son de alto valor y es un es un punto o es un valor agregado que no conseguimos en todos los países entonces ahí Guatemala aparte de ser estable aporta ese valor agregado que no podemos conseguir en otras regiones el punto también que Guatemala esté en este centro nos da acceso al mercado del Caribe que creo que es un mercado que no podemos olvidar es un mercado tal vez no tan grande pero estamos muy cerca de él y el tema de tener tratados de libre comercio incluso con el Caribe yo creo que nos ha beneficiado muchísimo y ha hecho que nuestra compañía pueda crecer también incluso a nivel de exportaciones para esos países este otra cosa es el tema de la mano de obra calificada hemos logrado encontrar mano de obra excelente desde Guatemala adicional de exportar cerveza hemos generado muchos proyectos proyectos que se han ido desdoblando en otros países buenas prácticas y eso que habla de la calidad de las personas que tenemos en Guatemala que para mí es súper valioso este y nosotros estamos en Teculután y es una área que hace 18 años pues no está desarrollada como está desarrollado hoy en día a través de programas como universidades y demás también logramos generar talento en esa área de la región que era un área que normalmente pues no estaba tan desarrollada y hoy día podemos encontrar excelentes profesionales de calidad en esas áreas nuestra expansión reciente nos ha llevado a exportar mucho producto terminado estamos produciendo un modelo especial en Guatemala que eso es un orgullo de la calidad de la cerveza que se puede hacer y eso también es gracias a su calidad de agua para nosotros todo el tema de sostenibilidad también es el corazón de nuestro negocio sin sostenibilidad no vemos que esta compañía ni Guatemala perdure durante los siguientes 100 años y ahí hemos estado involucrados en proyectos de reforestación de la cuenca de la subcuenca de Teculután y otro punto importante es el tema de desarrollo de proveedores yo creo que Guatemala es un país donde no hace falta el tema de innovación de innovación de hacer con poco mucho y uno de nuestros pilares de sostenibilidad es el tema de desarrollos de pequeños proveedores y hemos logrado encontrar muchísimos proveedores en Guatemala que nos suministran nuestras materias primas servicios e incluso proveedores que han salido a otros países a prestarnos esos servicios que ya nos prestan en Guatemala eso pues nos tiene que ser de mucho de mucho orgullo este creo que también un punto importante dentro del tema de sostenibilidad que está unado a donde está Guatemala es que por la proximidad que tenemos con ciertos mercados hemos logrado disminuir la huella de carbono y como mencionaban antes el tema de que podamos transitar terrestre o sean tránsitos más cortos ya sea para exportar o para importar hace que el comercio internacional sea muy 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 fácil y no nos hemos visto afectados como otros como otros sectores por el tema de la pandemia no paramos nuestra cadena de suministro durante todos estos meses y hemos logrado entregar pues los productos de mejor calidad a los a los guatemaltecos ese es un punto importante otra cosa que quería resaltar que siempre tiene que estar aunado con el tema de SAT y la superintendencia todo el tema de facilitación de comercio y el programa de OEA que no sé si todos están relacionados con eso o han escuchado el programa pero es un programa que le da a uno una certificación una autorización especial en la que ser OEA operadora económica autorizada lo que hace es facilitar el comercio y la SAT yo pienso que ha jugado un papel fundamental en unir a El Salvador a Honduras y al resto de la región para facilitar el comercio a nivel regional reconocimientos mutuos eso hace muy importante y además de eso hace que nuestra cadena de suministro sea segura que no tengamos este contaminaciones de productos con sustancias ilícitas para mí eso es valiosísimo y a su vez yo creo que en nuestros últimos años se ha hecho un trabajo público privado con el tema de contrabando tenemos nosotros de aleado al gobierno como ustedes saben hay ciertos sectores que se ven más perjudicados que otros cervezas es uno de ellos por la cantidad de contrabando que entra al país y ha ido en disminución y ha sido una tarea ardua de todos los sectores involucrados y como les digo son temas que son público privados entonces nosotros aquí como AMBED con nuestras marcas insignas pues estamos aquí para largo plazo queremos seguirnos desarrollando en Guatemala vemos todas las ventajas que tiene y como les digo aparte de las cosas como temas logísticos el valor agregado de contar con instituciones que nos puedan ayudar en cualquier momento nosotros hemos encontrado eso que es magnífico un punto que sí quisiera resaltar es el tema de que necesitamos tal vez un poco de apoyo es el tema de la mejora de la red vial en el país creo que eso nos daría un boost adicional a lo que ya tenemos creo que es importante no dejarlo de lado sé que han estado trabajando mucho en eso pero es un punto fundamental para poder seguir haciendo comercio y ser muy competitivos en el tema de de exportaciones así que estamos felices de estar aquí en Guatemala muchísimas gracias Susana y qué bueno que resaltabas el tema de la infraestructura y eso nuestra posición geográfica es clave pero la infraestructura crítica que permita convertirnos en un centro logístico de nivel mundial tiene que ir de la mano con esa geografía con la que Dios nos bendijo entonces solo para que tengan algunas ideas de lo que se está haciendo como gobierno las personas que participan en el foro para el término de este gobierno vamos a tener dos puertos totalmente modernizados con capacidad de recibir ambos buques post Panamax y los más grandes que van a poder entrar a la región vamos a tener un aeropuerto internacional de carga vamos a tener cuatro carriles que conecten puerto puerto frontera frontera esperamos heredarle a futuras generaciones un país mucho más sólido y mucho más competitivo y tal vez para ir terminando esta parte del foro quisiera presentarles a Salvador País Salvador es German del grupo PDC parte del grupo fue Supermercados País en un momento fue una de las empresas pioneras en validar el modelo del retail en Guatemala era muy exitoso y rentable esto atrajo el interés de una multinacional como Walmart en adquirir las operaciones de la empresa y tal vez Salvador en este foro nos acompañan grandes líderes de multinacionales que no conocen el mercado guatemalteco una de las dudas que seguramente están ahí barajeando en su mente es qué tan viables son las adquisiciones en tu caso has liderado importantes transacciones de venta hacia multinacionales como Walmart así como compras con Proctor en campo por ejemplo de algunas partes de su modelo de negocios qué nos puedes compartir del modelo de M&A aquí en Guatemala y cómo se ha desarrollado desde tu experiencia muchísimas gracias y muy buenos días señor comisionado muy buenos días a nuestras autoridades y autoridades del BID y por supuesto muy buenos días a todos estos inversionistas potenciales que asisten a este panel y que están considerando Guatemala como un siguiente destino para sus inversiones quisiera compartirles algunas de mis experiencias personales con el ánimo de que ojalá sirvan en ese proceso de evaluación de Guatemala como país destino arrancando tal vez por algo donde empieza nuestro negocio familiar empieza con unas sandías mi abuelo de Teculután Zacapa justo lo mencionaba Susana la ubicación de Teculután mi abuelo arranca vendiendo literalmente sandías en la catedral metropolitana en el parque central de nuestra Guatemala pero es gracias a ese esfuerzo que él crece su negocio de supermercados a un negocio multiformato un negocio que es testimonio de lo que se puede lograr en un país como Guatemala con ese esfuerzo y dedicación mi abuelo y mi familia buscan a un inversionista internacional para crecer regionalmente ese inversionista internacional era la holandesa Royal Ahol lastimosamente pues Royal Ahol decide vender todas sus inversiones en América Latina por temas ajenos pero entonces ahí es donde entro yo a tratar de buscar y encontrar a ese potencial inversionista que pueda adquirir la participación de la holandesa Royal Ahol larga historia muy corta logramos atraer a Walmart stores a la región me tocó visitar personalmente con el equipo de Walmart todas las tiendas en toda la región un proceso de diligencia muy profundo pero podría decir que se fueron muy muy bien impresionados de lo que vieron y encontraron en la región pero especialmente lo que vieron aquí en Guatemala eventualmente nos fusionamos con Walmart de México en el 2010 y pues hoy la empresa es parte de ese conglomerado Walmart México y Centroamérica así que en paralelo mis hermanos y este servidor decidimos emprender nuevamente decidimos crear grupo PDC modelado inspirado por los dos grandes emprendedores mi abuelo Carlos Pais y mi padre Sergio Pais y modelado también detrás de los valores que ellos nos habían inculcado así que así es como nace un grupo y una empresa con un claro propósito de transformar vidas ese propósito permea absolutamente todo lo que hacemos y de hecho es gran parte de la razón por la cual nos involucramos en tantas de estas iniciativas a favor del desarrollo del país y a favor del desarrollo de la región afortunadamente como grupo pues hemos ido creciendo y regionalizándonos hoy con presencia de México hasta Perú y como mencionaba el señor comisionado buscamos entonces una alianza y buscamos marcas que pudiésemos comercializar en la región me tocó estar del otro lado de la mesa en este caso pues comprando una marca de la multinacional Procter & Gamble la marca líder en cloro en nuestra región el cloro magia blanca así que les puedo decir sin ánimo a equivocarme que hay un mercado muy activo en temas de fusiones y adquisiciones ya lo mencionaba Patricio con el tema de Mahler ya lo mencionaba Susana el joint venture con CBC creo que van a encontrar en Guatemala muchísimos profesionales van a encontrar asesores que los puedan acompañar en los distintos temas asesores en materia fiscal asesores en materia de fusiones y adquisiciones legales etcétera realmente hay una base de profesionales y una base de talento ya se decía anteriormente muy interesante en Guatemala y de hecho creo que sorprende a las empresas cuando vienen por primera vez a Guatemala la calidad del talento y el nivel de profesionalismo de esos asesores que se encuentran como sector privado además le damos somos un sector privado diría yo que busca y que le da la bienvenida a la inversión extranjera tanto así que apoyamos en financiar este estudio y plan de atracción de inversión Guatemala no se detiene que mencionó pues tanto el señor presidente como el ministro Maluf un plan muy interesante muy bien estructurado que busca priorizar esas áreas que tenemos que enfocarnos como país para seguir atrayendo y ser más exitosos cada vez en esa atracción de inversión extranjera y menciono muy rápidamente dos elementos aprovechando que están los equipos del BID también en esta llamada el tema de infraestructura vial importantísimo elemento ya lo mencionaba Susana también pero es crítico que podamos aterrizar lo que está en este plan de Guatemala no se detiene en materia de infraestructura y el segundo elemento que subrayaría es el tema de certeza jurídica ya lo mencionaba Patricio también entendemos que es una variable clave para la atracción de la inversión extranjera y creo que es importante comunicarles que tenemos un plan en ese sentido y que ese plan es uno de los elementos que integran el Guatemala no se detiene así que con todo eso quisiera decirles que como empresarios guatemaltecos tenemos este anhelo de que Guatemala se convierta en el jaguar latinoamericano que se convierta en un referente para la región decirles que estamos aquí con brazos abiertos para darles la bienvenida como inversionistas a nuestro país y ponerme a disposición cualquier duda que puedan tener estoy a sus órdenes muchísimas gracias salvador muchísimas gracias yo creo que te vamos a pasar mi puesto también aquí de atracción de inversiones lo haces mucho mejor que yo muchísimas gracias por su participación la verdad es muchísimas gracias a los cuatro súper enriquecedor esperamos que los participantes del evento se lleven la tranquilidad de que el gobierno de Guatemala está apostándole 100% a convertirse en un gobierno amigable a la inversión y aquí en Pronacom somos su primer centro de atenciones piensen en nosotros como un conserje en un hotel donde está las órdenes en cualquier momento y como decía Manuel vamos a buscarles cualquier solución que tengamos a nuestra disposición para resolverles los problemas y dudas que vayan surgiendo así que muchísimas gracias María Elena te regreso a ti la palabra y perdón por los cinco minutos de atraso muchas gracias a todos por esta tan interesante primera sesión realmente en el próximo segmento Fabricio Perti gerente del sector de integración y comercio del BID nos acompañará con una presentación especial sobre el grupo sobre el grupo BID como un aliado para el fortalecimiento de las cadenas regionales de valor señor Perti tiene la palabra muchas gracias María Elena bueno muy buenos días a todos en la audiencia es un placer compartir este escenario con tan distinguidos ponentes en este importante evento para Guatemala que acompañamos un reconocimiento de nuestra parte muy especial al señor Alejandro Llamatey presidente de la República de Guatemala y a nuestros anfitriones de los ministerios de finanzas y economía y en particular al equipo de PRONACOM por la invitación excelente trabajo el presidente del BID nuestro jefe Mauricio Claver Carone habló ampliamente ya sobre las oportunidades de inversión que se presentan en la región y en particular en Guatemala a mí me gustaría retomar donde él lo dejó y ahondar sobre cómo hacemos para que esas oportunidades se materialicen se hagan realidad y referirme de forma particular a lo que llamamos la caja de herramientas o el toolkit que el grupo BID público y privado pone a disposición de los países y especialmente de las empresas para apoyar esta agenda para acometer estas oportunidades que obviamente es un elemento clave para la recuperación económica de la región y del país en los momentos en que vivimos la oportunidad que se nos abre como región ante este fenómeno no se va a materializar automáticamente distintos países y regiones del mundo están muy activos para traer inversiones a sus territorios a sus países por lo tanto creemos que debemos mejorar y crear las condiciones propicias para esa generación de inversiones y obviamente para la creación de empleo para apoyar a la región y a Guatemala en particular esta oportunidad que constituye la reconfiguración de las cadenas globales y regionales de valor el grupo banco como un todo grupo BID público y privado ha priorizado intervenciones en tres áreas principales las hemos denominado las tres IES I latina siendo la misma la primera I es de la inversión necesitamos promover proactivamente profesionalmente y sectorialmente más inversión obviamente para la generación de empleo la segunda I que se ha hablado también previamente es la de la infraestructura necesitamos invertir en infraestructura principalmente logística para reducir los costos del comercio y de transporte para la inversión y en tercer lugar la I muy importante es la de la integración la integración regional y la integración global debemos avanzar en el acceso a mercados y sobre todo en la convergencia y armonización de los acuerdos y normativas comerciales de esa manera mejoraremos el clima de negocios y se reducirán los tiempos y las barreras al comercio también nuestro objetivo como banco de desarrollo como institución multilateral de desarrollo darle justamente prestarle apoyo a los países de la región de América Latina del Caribe para que logren materializar estas oportunidades y es por ello que todo el grupo pone a disposición el grupo BID me refiero de los gobiernos y de las empresas un conjunto de instrumentos tanto financieros como no financieros para apoyar esta agenda o sea esta agenda está la oportunidad y este es un poco los instrumentos que el banco pone a disposición en primer lugar aquellos relacionados con el sector público en particular desde el sector de integración y comercio que me toca liderar apoyamos la facilitación del comercio la promoción de las inversiones y las exportaciones y esa integración regional justamente para reducir costos y barreras al comercio y vaya si esto paga vaya si esto es rentable invertir en estos temas por ejemplo en materia de promoción de exportaciones nuestros estudios indican que cada dólar invertido en programas de promoción de exportaciones en la región genera hasta 45 dólares de exportaciones adicionales en el caso de inversiones cada dólar invertido en programas de promoción de inversiones puede generar 56 dólares adicionales en inversión en los países y en el caso de la integración regional modernizar y armonizar nuestra red de tratados de libre comercio conduciría a un crecimiento del 11% en el comercio intrarregional eso equivale a 20 mil millones de dólares anuales esto es en base a nuestros estudios en base a microdata econometría pero es el resumen de estos estudios que es tan potente cuando uno lo ve de esta manera analizado y déjenme darles algunos ejemplos específicos en esta materia en infraestructura comercial por ejemplo es esencial para reducir los altos costos logísticos de nuestra región hemos financiado un cruce fronterizo moderno de vanguardia en Peñas Blancas en la frontera justamente entre Costa Rica y Nicaragua gracias a las mejoras realizadas en ese puesto de frontera los tiempos de inspección de carga se redujeron de 36 horas a 89 minutos y eso beneficia obviamente a los exportadores de ambos países en el tema de la promoción de las inversiones y las exportaciones les quiero dar un ejemplo de mi país el Uruguay ahí apostamos fuerte al sector de servicios basados en conocimiento algo que hemos trabajado también en Guatemala apoyamos en ese sentido a 200 empresas que invierten en el país a través de esta modalidad de los finishing schools son asociaciones público-privadas uniempresariales de capacitación donde la currícula el contenido es determinado por el empleador entonces al ser el empleador el que determina el contenido los índices de empleabilidad de esta modalidad de finishing schools que se le ha denominado tienen tasas de empleabilidad superiores al 90% en carreras como tecnologías en información y comunicación servicios corporativos arquitectura ingeniería etcétera en Guatemala también estuvimos presentes en este tema el banco apoyó activamente los primeros pasos que dio el país justamente para promover los servicios basados en conocimiento en el ministerio de economía y el fortalecimiento del viceministerio en particular de inversión y competencia para abordar este desafío de la promoción de los servicios de hecho financiamos una estrategia para el desarrollo del sector BPO Business Process Outsourcing Contact Centers Call Centers que es muy exitoso en Guatemala al cual nos vamos a referir un poquito más adelante fuera de esto el banco en su conjunto apoya a los países en lo que son las instituciones y las normativas para aumentar esa inserción internacional sabemos que que son muchos los marcos regulatorios propicios que tiene que haber para que esa inversión verdad se materialice y esas cadenas de valor que queremos que vengan a la región cada vez más generen ese empleo y en lo que es infraestructura que hablábamos previamente el banco financia y es un socio para financiar los puertos los aeropuertos las carreteras los pasos de frontera la conectividad digital todo ello conduce indudablemente a que esas oportunidades puedan materializarse con un criterio y es muy importante recalcarlo de sostenibilidad ambiental y social que como ustedes saben cada vez es una preocupación mayor de las empresas de los individuos y de los inversores son elementos importantes a tener en cuenta del lado privado y acá soy interlocutor de muchos colegas del banco del lado público y privado pero el lado privado del banco opera a través de lo que se denomina BD Invest que es el que trabaja directamente con las empresas ese brazo del banco y ahí brindamos financiamiento a las empresas que estén pensando en localizarse por ejemplo en Guatemala empresas de fuera que están aquí hoy presentes que quieren invertir en la región y en Guatemala en particular nuestro brazo privado BD Invest justamente está muy atento a estas decisiones de inversión y no solamente a los inversores y a las grandes empresas sino también a las pymes ellas constituyen la mayoría de las empresas y generan la mayor parte del empleo y son aparte columna vertebral de las cadenas regionales de valor a través de su condición de proveedores ahí el BD Invest tiene un programa denominado el programa de facilitación del financiamiento del comercio exterior que proporciona préstamos a corto plazo a los bancos locales para financiar justamente las carteras de transacciones comerciales elegibles en estas cadenas de valor o sea que lo financiero tanto público como privado y luego lo no financiero que tiene un valor muy importante también ahí hablamos de la investigación aplicada de las alianzas regionales y globales y de servicios de asesoría que brindamos directamente a los gobiernos y a las empresas en esa materia estamos trabajando desde hecho desde nuestro equipo en estrategias específicas planes de promoción específico de quick wins en materia de inversión en los países de la región incluyendo Guatemala este tema de las cadenas de valor del near shoring pero aterrizado en sectores y empresas específicas en esos programas y estrategias y planes sobre todo me gusta hablar de planes de negocios relevamos los cuellos de botella específicos a nivel sectorial que enfrenta cada país y que han impedido que a veces estas oportunidades se materialicen estos insumos nos permitirán en asociación obviamente con cada país miembro cliente prestatario de poder empujar desarrollar y sobre todo implementar que es lo más importante estos planes en el caso de Guatemala específicamente nuestro análisis preliminar coincide con los hallazgos de la estrategia Guatemala no se detiene que identificó que hay alrededor de 20 productos en el país que ya se producen y que pueden generar casi un millón de nuevos empleos y un aumento de las exportaciones en más de 5 mil millones de dólares sectores estratégicos identificados han sido los de agricultura y silvicultura productos alimenticios químicos plásticos y caucho vestimenta productos no metálicos y equipos electrónicos esos son los principales pero hay otros también de estos cabe destacar y cabe digamos mencionar el de vestimentas e indumentarias ahí hay un gran potencial de beneficio a corto plazo en este tema de la reconfiguración de las cadenas de valor una proyección de hecho de nuevas exportaciones de casi 4 mil millones de dólares y de casi medio millón de empleos de hecho hay varias oportunidades que ya están siendo explotadas en este sector Guatemala está produciendo camisetas para los equipos de fútbol de americano de la NFL de baloncesto de la NBA de hockey sobre hielo de la NHL y también de béisbol de la Major League Baseball proveyendo marcas como American Eagle Lucky entre otras otros sectores identificados como atractivos para la inversión incluyen farmacéutico equipos médicos y el de contact centers y call centers BPO ahí hay una enorme oportunidad porque eso es muy intensivo justamente en capital humano en relación de empleo nuestra estrategia revela que se espera que la industria guatemalteca de los call centers y servicios BPO genera alrededor de 100 mil nuevas plazas de trabajo en los próximos 5 años empujados principalmente por la inversión extranjera y los programas acelerados de inglés que se discuten actualmente por ejemplo para ejemplos específicos la empresa C-Experts contact centers ya tiene 5 sedes en Guatemala y también en Colombia aparte de Filipinas y Estados Unidos la compañía ofrece de Guatemala un rango bastante amplio de soluciones de BPO y las que han sido de hecho evaluadas con alta calificación como en materia de servicio al cliente y la inversión extranjera directa de otros países de otros orígenes está muy presente también en Guatemala Guatemala es el octavo país del mundo el tercero de América Latina con más franquicias españolas operativas y tan solo en el primer semestre del 2021 se han materializado 10 millones de dólares de inversión surcoreana en el país quiero empezar a cerrar mencionando también algunas plataformas que el banco ofrece para las empresas para aquellos que estén pensando en la región y en Guatemala en particular una es el diálogo empresarial de las Américas muchas de las empresas aquí presentes forman parte de esta más de 400 empresas multinacionales y cámaras de comercio industria que brindan asesoramiento y recomendaciones sobre políticas públicas o los gobiernos desde el BID cumplimos un rol de facilitador de ese diálogo es liderado por el sector privado pero nos viene muy bien escuchar de primera voz de las empresas aquellas reformas de aquellas políticas públicas que justamente conducen a la inversión y en el plano más de las pymes y las pequeñas y medianas empresas nuestra red conectamericas.com congrega a más de 500.000 empresas de 190 países del mundo lo han visitado 8 millones de usuarios y ahí encontrarán también muchas oportunidades de encadenamientos de capacitación de acceso a contactos y de conocimiento sobre todo de nuestros países así que también nos invitamos a formar parte de Conecta Américas agradezco agradecemos en nombre del banco una vez más a los organizadores por permitirnos compartir parte del trabajo que hacemos para fortalecer el comercio y la integración en América Latina y Caribe y en Guatemala en particular el grupo BID ha sido y seguirá siendo un socio estratégico para los países y las empresas de nuestra región y esperamos hacer de estos años de esta década una recuperación económica y de generación de oportunidades vamos a poner mucha energía en todo esto así que les agradezco y los felicito por el evento se las paso de vuelta a Pronacom un gran abrazo gracias por la presentación señor Operti ahora pasaremos a la segunda sesión del evento en la cual se destacarán casos de éxito de inversión en sectores de mayor valor añadido que tienen un alto potencial de crecimiento en el país para esta sesión contaremos con la moderación del señor Lizardo Bolaños viceministro de inversión y competencia de Guatemala señor viceministro le cedo la palabra muchas gracias y buenos días a todos que nos están viendo de este lado del hemisferio y buenas tardes a quienes estén del otro lado del Atlántico creo que es muy importante este esta siguiente parte del de la reunión del foro del día de hoy en donde parte del interés es tratar de entender cómo podemos promover la inversión en sectores de mayor valor agregado y cuál es el valor que tiene Guatemala para este tipo de inversiones hablando con inversionistas que ya están ubicados en el país quiero tratar de de lograr que nuestras intervenciones quepan en el tiempo que todavía tenemos para tratar de cerrar el evento todavía en tiempo así que les pediré apoyo a los panelistas para lograrlo básicamente el día de hoy vamos a contar con la presencia de cuatro panelistas Francisco Ibargüen gerente país de Teleperformance Guatemala Patricia Spat gerente general de Bayer para Guatemala Estuardo Ligorria vicepresidente regional de Telus Internacional y Oscar García el CTO de Allied Globes empezaríamos entonces con Francisco gerente de gerente país de Teleperformance ¿cuáles son las oportunidades Francisco que ves para el crecimiento que se espera en el sector de BPOs y cuál es el rol que ves para que Guatemala pueda formar parte importante del crecimiento de esta industria? Muchas gracias muchas gracias muy buenos días a todos y gracias por la invitación a este foro desde Teleperformance estamos muy contentos de finalmente estar presentes en Guatemala arrancando nuestro segundo año de operación y pues siendo una empresa con presencia en más de 83 países con más de 380 mil colaboradores a nivel mundial y atendiendo más de 170 mercados diferentes vemos un gran potencial de crecimiento en nuestra Guatemala nuestra meta puntual es ir duplicando nuestro nuestro grupo de personal cada año y pues llegar en el corto plazo a por lo menos unos 5 mil empleados siendo Teleperformance la empresa la empresa de más reciente ingreso en el mercado de BPO en Guatemala pues hemos tenido retos en convertirnos en esa alternativa interesante para la fuerza laboral de la industria de tal forma que hemos hecho bastante inversión en los canales de comunicación más utilizados de nuestros jóvenes y colaboradores para atraer ese talento que existe algo interesante que vale la pena recalcar que debido al alcance que tiene Teleperformance a nivel mundial y varias otras empresas del sector hoy en día impulsado por lo que hemos vivido en el último año nuestros clientes que principalmente para el caso de Guatemala se enfocan en Estados Unidos pues como ha sido mencionado antes por los panelistas se han visto en la necesidad de quedarse en el área de Nearshore en nuestro caso no solo por la complicación que se les presenta al cliente viajar hasta el Asia y la movilidad que ha significado llegar hasta allá sino gracias a Dios por la infraestructura que tenemos en Guatemala de energía y telecomunicaciones que permite que nuestra gente pueda conectarse de una manera estable a tomar esas llamadas desde sus casas algo que no necesariamente fue posible en Filipinas por ejemplo nuestros empleados en Filipinas tuvieron que optar por en algunos casos hasta vivir varios días seguidos en nuestros centros y obviamente eso pues aumentaba en los casos de contagio hoy en día nosotros en Teleperformance Guatemala tenemos a más del 90% de nuestra gente trabajando desde casa y ese por el momento es nuestro modelo a seguir según vayan siendo los requerimientos que nos pidan los clientes habrán clientes que están cómodos con esa infraestructura y otros que prefieren con el conocido brick and mortar como le llamamos internamente de tal forma que volviendo a tu pregunta se vuelve súper crítico pienso yo que las empresas de telefonía y de servicio eléctrico trabajen duro en mantener esa estructura infraestructura de conectividad en un estado óptimo y trabajar mucho en la escalabilidad de la misma no solo en la capital sino que en todo el país pues hoy en día nosotros no nos limitamos a contratar solo en la ciudad de Guatemala sino tenemos empleados en Petén Izabal Quiché Quetzaltenango por mencionar algunos y para fortalecer esta situación Teleperformance ha desarrollado la plataforma Cloud Campus esto nos permite ejecutar todo el proceso desde el reclutamiento la contratación el entrenamiento la operación y el manejo óptimo de KPIs de una forma virtual y centralizada nosotros proveemos a nuestra gente no solo de una computadora y un auricular sino también de una cámara para poder tener estas interacciones que agreguen valor a nuestros colaboradores y poderlos irlos desarrollando adicionalmente esto nos permite estar conectados con otros centros que tienen mayor experiencia que nosotros en alguna línea de trabajo específica digamos en México podemos hacer reuniones virtuales pero con cámara donde podemos benchmark de las habilidades que tienen estas personas en otras en otras líneas de negocio ok esto obviamente súper súper respaldado por una seguridad de la información que se vuelve un punto crítico en estos días y la podemos monitorear en tiempo real otro aspecto súper importante que sé muy claramente que el sector agremiado está impulsando muy fuertemente pero creo que siempre se necesita o siempre se puede aprovechar bien el apoyo del gobierno es los programas de inglés ha sido mencionado anteriormente pero es urgente que nosotros se trabaje en mejorar el nivel de inglés de lo que ya tenemos ¿verdad? del básico que ya tenemos para ir especializándonos en áreas como soporte médico o soporte legal sino también fortalecer los programas de inglés en escuelas públicas o entidades dedicadas a esto sabemos que McKinsey en su estudio del 2020 confirma la oportunidad de triplicar el tamaño del mercado laboral en este sector sin embargo eso es crítico que el respaldo de la educación del nivel de inglés vaya de la mano para poder respaldar ese crecimiento por lo tanto debemos ser creativos de cómo hacerlo utilizar la tecnología la flexibilidad de horarios el acceso a estas plataformas o acceso a estos entrenamientos en el interior nuevamente es importante fortalecer el interior y sé que son aspectos que el INTECAP está adoptando pero podemos siempre hacer un poco más para que el alcance llegue al interior de la república un reto adicional que vemos el cual influye mucho en el precio que podemos ofrecer nosotros como proveedor y al compararnos con otros países de la región que es el tema de la recuperación del IVA esto es algo que en México por ejemplo y otros países de la región está muy claro y fácil cómo hacerlo nosotros lamentablemente en Guatemala no somos el país más económico en el ambiente de BPO y entre otras razones obviamente es por esta misma tal vez falta de claridad del proceso como tal que existe para obtener la recuperación del IVA entonces propongo trabajar muy de cerca con la SAT para fortalecer esa transparencia en el proceso de cómo hacerlo y por último recomendaría también trabajar mucho en la iniciativa de trabajo parcial esto en nuestra industria se vuelve súper súper importante pues nos permite ampliar esa diversidad e inclusividad que nos enfocamos mucho en contratar y ofrecer oportunidades a distintas personas de distintas necesidades de tiempo así que con eso concluyo muchas gracias Lizardo y a las órdenes perfecto muchísimas gracias Francisco tal vez vale la pena que terminando la sesión nos pongamos en contacto contigo con Pronacom de hecho hay un proyecto de apoyo a las empresas para el tema de la evolución del IVA así que creo que puede ser muy útil y ha tenido mucho éxito la implementación de las nuevas de los nuevos mecanismos que SAT ha implementado pero que no todas las empresas han tenido conocimiento del mismo así como otros de los temas mencionados me gustaría pasar entonces con Patricia tanto el presidente de la república como los ministros de economía y de finanzas el comisionado país mencionaban de la importancia que tiene el impulso a buscar mayores niveles de valor agregado en el país una empresa como Bayer pues obviamente está justo en esas líneas que nos interesa el proceso de manufactura de alto valor cómo puede impulsarse este tipo de industrias de cara a los procesos de reconfiguración de las cadenas globales de valor y cuál es el rol que puede jugar Guatemala para una industria tan importante como la que está Bayer en este momento bueno buenos días a todos y a todas muchas gracias por la invitación y realmente muy interesante tu pregunta Lizardo como tú sabes Bayer es una empresa que apuesta a la salud y a la ciencia ¿no? nuestro propósito es ciencia para una vida mejor y nuestra misión es salud para todos y hambre para nadie somos una empresa que este año vamos a cumplir 158 años en el mundo y en Guatemala 59 años con operaciones y con plantas pero nuestros productos tienen más de 120 años aquí en Guatemala tenemos tres áreas de negocios muy importantes a nivel global y también las tres áreas de negocios están presentes en Guatemala una de ellas es el negocio farmacéutico con productos que se venden con prescripción médica y también el negocio de consumo masivo que es la medicina sin prescripción médica la que podemos encontrar en un kiosco o en el supermercado donde tenemos una planta de producción aquí y también el negocio agrícola que tiene productos de protección de cultivo tratamientos de semillas semillas y tecnología digital y ese es el futuro de la tecnología y el agregado de valor que vamos a tener en el negocio agrícola aquí en Guatemala y en el mundo también trabajamos y adherimos a los objetivos de desarrollo sostenible ¿por qué? porque la sostenibilidad está dentro de nuestro core y significa que queremos hacer negocios queremos hacer negocios rentables pero también respetando el medio ambiente respetando las comunidades donde se desarrollan nuestras operaciones y lo más importante agregar valor a la sociedad en Guatemala como dije estamos desde el año vamos a cumplir 59 años tenemos tres plantas de producción eso nos da una ventaja competitiva muy interesante y eso se vio manifestado durante la pandemia desde Guatemala hasta Perú somos el único país que cuenta con estas tres plantas una de producción de medicamentos la otra de producción de productos para el agro y un centro de investigación y desarrollo enfocado principalmente en cultivos hortícolas básicamente cultivos que son de máxima preponderancia en Guatemala y en toda la región en Guatemala somos 528 colaboradores tenemos una operación de casi 170 millones de euros pero algo muy interesante el 60% se exporta y se exporta a países no solamente de la región sino también en el cono sur y Estados Unidos y Canadá como dije tenemos tres sites de producción y algo muy interesante ponemos a disposición del mercado guatemalteco más de 800 productos eso también nos llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo porque tenemos productos productos que se fabrican aquí y productos que están elaborados por manos y por talento guatemalteco y también nos llena de mucha satisfacción algo que también nos llena de alegría que estamos en el top 5 como una empresa que la gente elige y quiere trabajar y exportamos a más de 20 países y algo muy importante que tiene que ver con la sostenibilidad el 100% de la energía que utilizamos en nuestras plantas es energía renovable tenemos un compromiso muy fuerte con el medio ambiente y con la sociedad guatemalteca como dije tenemos las tres plantas en el sitio que tenemos en Roosevelt donde fabricamos medicinas sin prescripción médica exportamos en el año 2020 a pesar de toda la pandemia casi 45 millones de euros y algo muy interesante seguimos con nuestros proyectos de inversión como ustedes saben en el año 2019 hicimos una actualización tecnológica de nuestra planta que nos llevó una inversión de más de 40 millones de euros y nos sentimos muy orgullosos saber que en Guatemala tenemos la planta con mayor y mejor tecnología de todo el mundo Bayer y a nivel Latinoamérica también y las inversiones siguen seguimos este año en el año 2020 con mucho esfuerzo a pesar de la pandemia teníamos que construir un laboratorio de microbiología para garantizar la calidad de nuestros productos y lo pudimos lograr con una inversión de alrededor de 6 millones también nos sentimos muy muy satisfechos queremos perdón queremos estar mucho tiempo en Guatemala apostamos por Guatemala porque Guatemala tiene una situación una ubicación estratégica como mencionaron muchos de los colegas en sus intervenciones son pocos los países que tienen salida por ambos océanos y eso le da una ventaja competitiva muy importante al país comentarle que eso favorece que podamos exportar a los países que antes mencioné también en nuestra planta de Amatitlán donde producimos productos para el agro Guatemala es un país agrícola por excelencia y es un país exportador por excelencia entonces nuestras tecnologías apuntan agregar valor a esas exportaciones y poner a Guatemala en Europa o en el mundo como con una marca país que se identifique con la producción agrícola de alta calidad y en eso somos un aliado muy importante nuestras exportaciones en el año 2020 fueron alrededor de 60 millones de euros y también exportamos al Cono Sur exportamos también a toda Centroamérica y también a los países andinos eso también nos llena de mucha alegría y satisfacción en el caso de nuestro site de investigación y desarrollo que está ubicado en Salamá ahí lo que hacemos es generar tecnología mejorar por métodos tradicionales los cultivos de hortalizas ahí tenemos una capacidad de producción de 120.000 plantas por ciclo 4 millones de flores son polinizadas para mejorar la calidad y la performance de estos cultivos ya para ir cerrando porque en honor al tiempo y para poder escuchar al resto de los colegas comentarles que Guatemala es un punto estratégico Guatemala es nuestro hub de producción y vamos a seguir apostando al desarrollo porque consideramos que Guatemala con el talento que tiene y la ubicación estratégica es un país donde queremos estar más de 100 años así que muchísimas gracias perfecto muchísimas gracias Patricia perdón por la interrupción no muchísimas gracias Patricia al final voy a ir resumiendo algunos de los elementos que puedo rescatar de las intervenciones ahorita me gustaría brincar a Estuardo Estuardo vicepresidente regional de TELUS internacional ustedes son uno de los líderes importantes de la industria con más de 6 mil empleos en el sector y de alguna manera lo que hemos visto es no solo la diversificación de las actividades que ustedes han realizado sino también la capacidad de crecimiento y posicionamiento en la industria para el caso de Guatemala ya hemos oído de alguna manera las palabras de Patricia y de Francisco tanto de de qué es lo que hace Guatemala particularmente importante para la atracción de su inversión y seguir reinvirtiendo pero también algunos de los de los retos que vemos hacia cómo podemos seguir avanzando y generar un crecimiento del negocio ustedes que han avanzado en el proceso de sofisticación de sus operaciones Estuardo qué tiene que hacer Guatemala para ser atractivo especialmente para para una empresa como la de ustedes que busca constantemente ir atendiendo un mercado más sofisticado en el negocio de empresa a empresa Muchas gracias señor viceministro y a todos los panelistas ¿verdad? por la oportunidad la pregunta es muy buena y sí muchos colegas y de las otras industrias han explicado no solo sus experiencias sino lo que necesitamos hacer como país para lograr esos objetivos yo creería que para nuestra industria en particular hay cuatro pilares específicos que hay que ponerle mucha atención para continuar en el plan que delimita Guatemala no se detiene uno de ellos definitivamente es la enseñanza del inglés como segundo idioma lo han mencionado todos ¿verdad? ministro de economía ministro de finanzas el señor presidente es un es un es una es una es un must para nuestra población para los guatemaltecos lo hemos hablado por años estuve con el comisionado de Pronacom hace unos días en otro foro donde se habla todo lo que ya hemos avanzado en este espacio pero es algo que no tenemos que dejar de hacer ¿verdad? y es algo que al final no solo va a beneficiar la industria de contact center y BPO sino beneficia a todas las otras industrias porque en un mundo global como hoy las oportunidades de empleo teniendo mayores capacidades se incrementan para todos entonces yo creo que haciendo proyectos creo que Fabricio mencionó el tema de los finishing schools y hemos visto un montón de cosas que a través de Ajexport Tintecap las municipalidades hemos logrado implementar hay que continuar haciéndolo ¿verdad? porque si queremos realmente lograr 100 mil empleos en los próximos 3 a 5 años en nuestra industria si queremos meter la inversión que el ministro González Ricci estuvo platicándonos hace un rato que tiene destinado el gobierno para la empleabilidad no podemos parar de masificar estos programas entonces el inglés es el primer paso nosotros hoy en la industria tenemos gente que sabe hablar 3, 4 idiomas ¿verdad? porque ya Guatemala vende servicios en francés en alemán en italiano en portugués y creo que eso nos siguen pidiendo los clientes globales la segunda es la capacitación de los maestros ¿verdad? porque todos sabemos que como enseñamos algo es muy importante para el desarrollo de la habilidad de un idioma a través de Intecap y programa de Ajexport hemos logrado capacitar a más de 100 maestros ya pero es una muestra muy pequeña de lo que podemos hacer en el país entonces yo creo que eso es súper súper importante también se habla de maestros virtual ¿verdad? o sea hay muchas herramientas hoy por hoy que se usan en el mundo para poder enseñar idioma de otra forma y son cosas que nosotros con inversión en tecnología podemos implementar muy fácilmente la tercera es la tecnificación y capacitación tú mismo lo mencionabas ¿verdad? el que una persona ya no sólo sea el idioma lo que aprende sino sino cómo se digitaliza cómo se tecnifica cómo aprende a desarrollar a hablar código eso que vamos a oír muy probablemente en la próxima exposición con Oscar es algo importantísimo ¿verdad? porque el mundo se está moviendo ahí especialmente la pandemia volvió a los negocios obligatorios a digitalizarse porque si no no podían seguir en el negocio ¿verdad? si no tenían plataforma virtual servicios virtuales etcétera y la última es la descentralización ¿verdad? llevamos años hablando de ciudades emergentes en nuestro país lo mencionaron las personas del BID lo mencionaron nuestros gobernantes si nosotros no buscamos formas para descentralizar a la ciudad de Guatemala no sólo a las ciudades grandes sino al resto del país nos va a costar mucho escalar ¿verdad? de nuevo la pandemia la pandemia nos trae algunas cosas buenas y es que hoy en nuestra industria tenemos gente trabajando en Petén en Chimaltenango en Zacapa en Izabal que no hay call centers ahí pero como hemos logrado masificar a las personas a un trabajo desde casa a una habilitación de trabajo desde casa lo pueden hacer de donde sea entonces ya tenemos la carretera virtual habilitada ya sólo tenemos que ejecutar en esos planes y para terminar la pregunta ¿verdad? ¿qué ventajas podemos mencionar para el corto y mediano plazo? pues no voy a volver a repetir lo que todos dicen de nuestra situación geográfica en el mapa ¿verdad? lo dijo el ministro Maluf estamos tan cerca de Norteamérica tan cerca de México que eso es redundante para todos los demás tenemos el apoyo del gobierno y de las municipalidades o sea están comprometidos con Guatemala están comprometidos con la industria están comprometidos con generar empleo y oportunidades y eso creo que es un gran plus el ministro González habló de de una locación de 100 millones de quetzales para para fomentar el empleo en el país o sea eso es una gran ventaja que tenemos en nuestro país el apoyo del gobierno definitivamente hemos trabajado nosotros en lo personal como Telus con Pronacom en varias oportunidades para incentivar más inversión al país así que eso es una gran ventaja ya sabemos lo que tenemos que hacer ya lo empezamos a hacer de hecho y tal vez la última es el guatemalteco ¿verdad? o sea al final el capital humano creo que Salvador lo mencionó en su experiencia con el grupo de ellos en Guatemala hay profesionales ¿verdad? o sea el guatemalteco es un es una persona que que definitivamente sabe resolver problemas trabaja duro aprende es capacitado tiene necesidad y es una población muy muy joven entonces yo creo que nosotros por donde estamos por el apoyo que tenemos por los planes que se han delimitado por lo que ya hemos logrado creo que tenemos un montón de oportunidad para crecer la empleabilidad del país en un corto plazo muchas gracias muchísimas gracias Estuardo pasaríamos entonces ahora con Oscar Oscar García es el CTO de Alive Global que es una empresa pionera en combinar una serie de servicios de tecnología para las empresas por alguna razón me lo dieron en inglés tu 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 ok Oscar que factores que destacarías que son necesarias para transformar Guatemala en un centro para los ITOs absolutamente hay muchas cosas que hemos dicho para los paneles primero quiero agradecer el gobierno de nuestro país el presidente de Guatemala Dr. Llamate y por supuesto ustedes nos ayudan por el lado de la tecnología yo would like to start talking a little bit about our past I was exporter of the year with Xerox when we have many talent there and with Alive Global being so booming that was like the next step to grow so we are growing very fast and with that being said the first thing that we needed to understand about our I would say sector and industry to be a better sector for the general industries what do we produce and what do we export is the brains of our engineers it's not the engineer itself so that's key it is a very distinct thing to notice because you will think that you export a piece of something but it's not it's really intellectual property so that being said that's our raw material that's the stuff that we work with so there's two things that we need to do about this first of all create more of this talent I wouldn't be able and not be able today to sell any services to the United States as we were speaking because more work is coming to us right now because we have the number one thing on the raw material it's talent so of the talent that we already have we need to create more and the talent that is being created needs to be at the quality of those standards right so I will say on this behalf what is the secret sauce for this I didn't get to you one word at this point it's education because it's intellectual property it's about brains once again and that comes in three flavors in my opinion number one it's good profiling number two English and number three really worldwide certifications which goes along the big tech companies that will be Amazon Google and Microsoft for sure and it has to be cross-platform nowadays I will be talking too technical here but really the question is how do we highlight this and how do we make it better so it makes sense to bring this in here okay so one of the things that I've been working with and I strongly you know encourage is you know to get involved in education I'm an educator myself it takes a lot of patience and a lot of effort to actually be there but the truth is you gotta be there in the roots right and enjoy it so the other suggestion is that more engineers that we have sometimes the older they get the faster they get out of the industry so we need to keep those you know high level I'm gonna be 50 now now I'm okay with sharing my age but for sure you know I'm keeping technical and I'm still technical why because you need to create that sense of urgency right but there is more things that we need to do and in fact it goes into the line of the previous presenters which is the internet how do we get broadband faster and more stable across the country those are there are some key elements as we are speaking right now you know there was in a few in a few weeks you heard about an event that we're gonna do that's gonna reach you know the interior of our country and the rural areas but we will we're getting the education right to our roots and that means that we need our government and everybody to help us to get that last mile internet faster and there's really reachable for 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 our joint engineers that hitting our talent that is across the country for sure why is this important because as we grow more engineers and the talent is there it's just a matter of giving that for the highlights and the ones that has been given we have such a success right we got the companies that are here today and and in fact I was a little worried about so much talent that pre-pandemic I was I was sharing with one of the boards that I participated with I put it on record that we needed to create more resources because you know winter is coming and it's gonna get us so with that being said we needed to those companies that now is coming is getting you know more of the resources that are across our country right so we needed to create more but what that what that means for that for sure right as we put more internet as we as an educators as an industry create more of these resources without leaving our places we don't change the culture or the roots of our people and most importantly I will say in two ways most importantly first of all we have no immigration and we raise the level of living of our people but creating technology and the sector will grow that way so one of the things I would suggest as well is why don't we bring a big logo well some say I said you know it's going to be a big logo coming here to Guatemala I'm going to tell you something I have a story in the United States which I shared and I think it's very proper a person in Kenya says we chose we choose to go to the moon not because it was easy because it's not and that's what it is today here when I was started with this industry back in 2007 it was around 11 developers right now we have an industry so big and booming that we are we don't have enough we need to create it it's not easy but we're going to get there so what is the forgetting source here the forgetting secret sauce is we need to invest more in education all of the sectors and all the sectors across for IT and technology right in a nutshell we need to create more cool geeks that's all I can say I think you're mute thank you Oscar seré breve en la en un resumen de las de las participaciones definitivamente es posible generar mayor valor agregado en Guatemala tanto en IT incluso con temas como investigación y desarrollo en las partes agrícolas como nos mencionaba Patricia previamente hay mucho potencial tanto a nivel geográfico como a nivel de seguir invirtiendo en el capital humano que ha permitido que estas empresas al día de hoy logren posicionarse en los mercados regionales y en algunos casos a nivel a nivel mundial y que ha sido parte importante de la de la apuesta pues no sólo el compromiso del gobierno de apoyar el desarrollo de las industrias que creo que es uno de los elementos importantes la disposición a trabajar con las empresas para identificar mecanismos que nos permita avanzar en la identificación de esos cuellos de botella que de alguna manera tienen que superarse para poder seguir creciendo invirtiendo en el país y lo otro pues creo que nos han dejado también una visión de cuáles son algunos de esos retos que tenemos los que tenemos que seguir trabajando para seguir atrayendo empresas de gran nivel sin más les agradezco el tiempo a los participantes y devolvería entonces la moderación del panel a Bill gracias muchas gracias a los participantes por tan enriquecedora conversación ahora daremos paso al cierre del evento que estará a cargo del señor Carlos Melo representante del BID en Guatemala señor Melo adelante por favor aló le escuchamos a ver ahí está el video está funcionando sí adelante por favor bueno muchas muchas gracias a todos por habernos acompañado en este evento que ha sido sumamente enriquecedor sobre uno de los temas tal vez más trascendentales que estamos viviendo debido a al periodo que acabamos de tener con la pandemia donde ha tenido los impactos en los aspectos de salud y los impactos económicos así que quisiera un poco destacar la palabra del presidente de Yamatey que confirma la larga tradición de este bello país de brindarle una cordial bienvenida a los inversionistas españoles una apuesta muy interesante que resaltó el presidente de Yamatey se centra en mejorar y expandir la infraestructura logística del país para que Guatemala se convierta en el hub logístico de América y buscar socios estratégicos como el banco y otros más que puedan estar dispuestos a sumarse a esta iniciativa que realmente es muy interesante debido a muchos aspectos que se han resaltado durante esta presentación al mismo tiempo los ministros Maluf el ministro Ritchie González Ritchie han presentado las ventajas comparativas del país como la estabilidad macroeconómica y la resiliencia ante escenarios adversos que es muy importante y evidenciada por haber tenido una caída de solamente 1,5% del PIB en 2020 mientras que el promedio de América Latina se contrajo más de 7% así como los avances de política con aprobaciones de importantes leyes como la ley de antitrámite demuestran la potencialidad y la voluntad del país por mejorar su posición en la cadena global elevador creo que también es importante recalcar que uno de los objetivos centrales del grupo COVID en la creación de empleo de calidad tal como mencionó nuestro presidente Carone es un privilegio para el banco estar apoyando al país en fortalecer la inversión pública e impulsar un programa adecuado para seguir atrayendo la inversión extranjera directa hemos escuchado hemos escuchado como el plan Guatemala no se detiene es una iniciativa público privada que puede coordinar y armonizar los esfuerzos y estrategias para facilitar la atracción de capital extranjero tuvimos la oportunidad de ver cómo se están generando las condiciones para estimular la inversión en sectores de mayor valor agregado con alto potencial de crecimiento en el país es clave para lograr mayor crecimiento y que más se beneficien fomentar la inversión privada fortalecer las habilidades de la fuerza laboral y aumentar el comercio generando las condiciones para que el sector privado demande su puesto de trabajo apoyando a las empresas para poder sostener el empleo e integrarse a nuevas oportunidades y reconfiguración de las cadenas de valor lo cual es un momento excelente para aprovecharlo como ya hemos escuchado este escenario de reconfiguración de la cadena de valor a medida que las empresas buscan reubicar la producción en lugares más próximos a los mercados de consumo y los países de Centroamérica en particular Guatemala se encuentran en una posición privilegiada por otra parte los acuerdos de libre comercio con los principales mercados mundiales incluyendo Estados Unidos Unión Europea Reino Unido Taiwán México Colombia Chile Panamá etcétera ubican a Guatemala en una posición muy favorable como destino de inversión para aprovechar esta reoptimización de las cadenas de valor global Guatemala posee una de las poblaciones más jóvenes de la región es un bono demográfico extraordinario el 34% son menores de 14 años mientras que el 61% tiene entre 15 y 64 años lo que la coloca entre uno de los países más jóvenes de América Latina eso significa que habrá una expansión de la población económicamente activa durante los próximos años en ese sentido ha sido un privilegio acompañar este evento de tanta relevancia para escuchar de primera mano destacados empresarios autoridades de gobierno sobre cómo Guatemala está dando paso para atraer inversiones y potenciar el comercio en las industrias en las que se destacan atrayendo inversión hacia los sectores de mayor valor agregado como escuchamos directamente de empresas que se han que ya han tomado la decisión de invertir en Guatemala el país tiene las condiciones para recibir inversiones significativas y ampliar miles de puestos de empleo en los años venideros todos estos factores inclinan la balanza en varios sentidos en primer lugar atrayendo inversiones de talla mundial como las que hoy hemos escuchado en segundo Guatemala avanza en la articulación de los esfuerzos necesarios a fin de mejorar las condiciones para la atracción fortalecimiento de las exportaciones y generaciones de empleo y también abrir la oportunidad de colaboración financiera productiva con empresas guatemaltecas para crear un efecto de derrame en el desarrollo de nuevas habilidades esta importante convocatoria nos demuestra hoy más cómo este gran país reacciona rápidamente a repensar la ruta para conquistar sus desafíos con el grupo BID como su aliado y otras instituciones que se quieran ir sumando muchísimas gracias que tengan dependiendo de donde están que tengan una feliz mañana o una feliz tarde y muy buen fin de semana muchísimas gracias a todos los que han permitido logísticamente que este evento se realice y coordinado todas las actividades hasta luego y hasta pronto gracias gracias señor Melo y gracias a todos los participantes por unirse a este evento para obtener más información sobre invertir en Guatemala visiten www.pronacom.org y para más información sobre los programas del BID visite www.iadb.org les deseamos a todos un feliz día www.iadb.org